Sábados, felices y tristes, la cura para las calles tristes. ¡Guau! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás? ¡Buenas noches! Ahora vas a te invito a saludar a Vane. ¿Cómo estás, mi Vane? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Yo creo que ya todos ustedes están listos porque definitivamente empezó el mejor programa de humor que tiene la familia colombiana. Para nosotros este es el mejor día de la semana. Porque traemos muchísima diversidad. Y además a cualquier rincón del mundo donde llega esta señal internacional de nuestro canal Caracol, más de 30 países que reciben a esta hora un programa que es Récord Guinness, 46 años al aire interrumpidamente. Y ese Récord Guinness difícilmente va en eso, viene alguien cerca. Tú miras atrás, ¿cuál es el programa número uno de humor en el mundo? Y lo tenemos hecho aquí en Colombia. Se llama... ¡Más felices! ¡Bien, bienvenido! No, Gato, yo estoy feliz porque vamos a tener nuevos servicios de peluquería acá en el programa. Bueno, más servicios de peluquería, porque entre Piroberta... Pero yo ya quiero estar ahí, que me hagan algo en el pelo, no sé, ¿qué tal un cambio de look? Un cambio de look, ya diría bien, vamos a ver porque de Suárez Cauca llega el nuevo peluquero de Sábado Felices, nuestro querido... ¡Lukumi! ¡Ay, eh, bailecito me pelucó! ¡Ay, eh, bailecito me pelucó! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Bueno, a todas esas damas y ellos caballeros que están envidiando mi belleza, déjenme decirles que yo puedo ayudar a que cambien su apariencia física. Claro, yo puedo ayudarle a que ustedes tengan un cabello suave y manejable como el mío. Bueno, lo de manejable lo dejamos para después. De verdad, monté mi peluquería, monté mi peluquería, pero a mi mamá no le gustó. Ella me dijo, ¡Vos lo comí! ¡Vos te vas a montar la peluquería, mamá! ¡Ay! ¡Ay! ¿Vos no estás viendo que eso es para esas personas que son así como... ¡Ay, qué piroberta! Yo le dije, no, mamá, no, 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 no. Mis amigos, Paola, Diana y Paula son todos unos varones, me hagas el favor. Sí. Ella me dijo, no, no, yo estoy muy decepcionado de usted. Mejor dicho, usted es como la oveja blanca de la familia. Sí, hermano, así me dijo. Porque ella quería, mi mamá quería que yo pusiera un spa y yo quería mi peluquería y para no entrar en discusión, pues yo puse una sala de belleza que es pa' peluquía. Claro, sí, pero monté esa sala de belleza y últimamente no estaba llegando nadie. Yo estaba más aburrido que la patasola con un eguince de tobillo, hermano. Yo, sí, hermano, y llegó mi esposa, la María Petunilda Carabalía, a la peluquería y me dijo, ¿Lukumi? ¡Ay! Yo creo que vos a esta hora no te has hecho ni un corte. Yo le dije, ¿cómo que no? Ya tuve dos. Y me dijo, ay, ¿en serio? Y yo le dije, sí, me cortaron el agua y la luz. Sí, hermano, porque era difícil. Estábamos difíciles hasta que a lo último llegó un señor, llegó un señor y yo de una le dije, ven, ¿qué le hago? Y él me dijo, un tintico. Yo le dije, yo le dije, no, de corte, de corte, de peluqueado. Él me dijo, bueno, yo quiero que me hagas la depilación en cera. Y yo le dije, ¿en serio? Y él me dijo, no, en cera. Sí. Y yo le dije, no, hombre, yo quiero que, ¿qué corte le hago? Y él me dijo, hágame el corte, un corte militar. Yo le dije, ah, por aquí bajito. Y me dijo, no, córteme todo el pelo en general. Yo le dije, ay, deje la recocha, hombre. Le dije, yo. Gracias. Hasta que a lo último yo le dije, venga, ¿y qué? ¿Cómo le gustan las patillas? Y él me dijo, a mí las patillas me gustan sin pepa. Yo le dije, ay, yo le dije, no, hombre. Y lo peluqué, pero las mujeres sí que son difíciles para uno cambiar la de look. Eso es difícil de manejar. Hermano, llegó una señora a la peluquería y yo le dije, buenas, ¿qué? ¿Qué viene a hacer acá? Y él me dijo, ay, pues qué, pues no, a comprarle un pan, pues, ¿a qué será? Yo le dije, no, bueno, ¿qué le hago? Y ella me dijo, bueno, yo creo que, yo quiero que me haga unas iluminaciones así por aquí. Yo le puse como cuatro veladoras y ella, esa señora se me enojó, se me enojó y yo le dije, ay, discúlpeme, es que como soy nuevo. Y ella me dijo, sí, se le ve. Yo le dije, ¿qué le hago? Y me dijo, y esa señora, esa señora se me enojó, se me enojó y me dijo, ¿usted para qué pone, usted para qué pone peluquería si ni siquiera, ni siquiera sabe peluquear? Yo le dije, sí. Me dijo, bueno, pues, hágame los crespos. Yo le dije, ah, pero eso le vale 100 mil. Ella llegó y, ¡pah!, me pagó. Y ahí mismo yo llegué y ¡ran!, cerró la peluquería y la dejé con los crespos hechos. ¿Qué tenemos? Caucásico, 1,70, 147 fracturas, 35 años de edad. Detective, ¿ese anillo va en cadena de custodia para la revisión de pruebas? No. Va para mi esposa. Está emberrajada conmigo. De acuerdo con la recolección de pruebas hasta el momento, considero que ya sé qué le pasó a la víctima. Murió por el peso del amor. O sea, crimen pasional. No, esa señora se le mandó encima. Mire. Con vuelta, Héctor. Ah, vuelta, camina, Héctor. Bueno, pregunta fácil para todos aquí. ¿Se han estado pendientes del mundial, sí o no? ¿Ah? Sí. Este hombre es uno de los apasionados con el fútbol. Nos va a explicar un poquito de pronto a todas las personas que no entienden muy bien todavía sus partidos. Vamos a ver, porque aquí está el inconfundible, el superhéroe. Este es Boyacomán. Buenas noches. Oiga, está en pleno mundial y yo no entiendo a mi mujer la madre, ¿verdad? Yo le dije, mamita, estamos en pleno mundial, me voy a todos los partidos y, ay, ¿quién se la aguanta todo el día en la casa? ¿Qué mamera? Usted parece que no trabajara ahí probando si es que el chobá salió bueno, acostado todo el día y uno no está en la casa y empieza, qué milagro, ¿verá el señor por acá? ¿Cuándo será que hacen un mundial para que paren la casa? Yo no entiendo, ¿cierto? Uno está en el mundial y yo, bacano, porque uno se sienta a ver el mundial y las mujeres hoy en día son muy chéres porque se sientan con uno, mi mujer se puso una camiseta amarilla, le hizo nudo, pero no importa, ella la amó porque uno, Dios mío, y se me sentó y me dijo, bueno, ¿cómo empezamos? ¿Qué hago para ver el partido? Le dije, mamita, ¿quiere probar suerte con la polla? Y dijo, bueno, empecemos por ahí. Le dije, no, no, señora, no es lo que usted está pensando. Le dije, no, ¿cuántos goles hace Colombia y cuántos goles hace el otro equipo? Y dijo, bueno, bueno, yo creo que ganamos 3-0. ¿Y gol de quién? Dijo, de Messi, de Cristiano Ronaldo y de Neymar. Y uno, es diferente ver el partido con la mujer que con la mamá, ¿no? Porque se acuerda cuando uno invitaba a todos los amigos del colegio a ver el partido, vea, en preciso momento donde iban a cobrar el penalti para la final del mundial, entra la mamá y una con una charola de jugos por todo. Y el televisor está y dice, ¿para quién quiere juguito remolacha? Y uno, mamá, córrese, córrese. Y me dice, la mamá, ¿pero qué hago, para este lado o para el otro? ¿Qué hago con los jugos? Y eso parecía, se movía al tiempo que el arquero va atrás. Y uno, mamá, van a cobrar el penalti, pero dejo los jugos a Meloche. Cuando, ¡Gol! Todo el barrio gritaba gol y todos los amigos lo miraban a uno más y la mamá y uno, pero eso lo vuelven a repetir, tranquilo. Mamá, por Dios, ¿cierto? Que es distinto para la mujer. Hay otros mundiales más bacanos que el de fútbol. El reinado y esa es un mundial para las mujeres, ¿cierto? A mí me gusta los reinados que también son bacanos, pero no me parece que deberían tener las mismas normas del mundial, ¿cierto? Porque, por ejemplo, cuando los hombres vamos a ver un mundial, salimos a la calle todos en camiseta amarilla apoyando a la selección. Si hay un reinado, pues que salgan en bikini todas las viejas para apoyar. ¿Cierto? Me parecen cosas injustas. Por ejemplo, usted ve, está James, ¿no? Está James que cuando jugaron ahí que entregó la camiseta al otro jugador que se quitan la camiseta y se la entregan al otro jugador. Le dijo, toma mi caca, toma mi camiseta. Me enredé, me... Fui yo, fui yo, no estoy burlándome, fui yo que me... Y se quitan la camiseta adelante todos los que pagamos la boleta y se la entregan porque la reina no hace lo mismo cuando acaba el reinado. Que diga, de verdad, muchas gracias por haber venido. Yo me enverraca también de lo reinado humano es que la final, la final es por preguntas, ¿cierto? Pero es que, no es que las reinas no hayan estudiado, es que las preguntas son difíciles. Mi abuelita fue preparadora de reinas y ya sabía, una vez preparó la Miss Boyacá en un año y salió a la China y le dijeron, las reinas son todas bonitas, ¿no? Gracias por tu pregunta. Dijo, espere que no le hemos preguntado. Digo, ah, bueno, hágale. Mientras le dijeron, nombre de un famoso, y mi abuelita ahí al lado, esa fue la que preparé yo, vea la inteligencia, veala. Dijo, nombre de un pensador o filósofo muy grande que haya marcado historia en el mundo. Y dijo la China, gracias por tu pregunta, ahora sí. el nombre del mejor filósofo y pensador en Maluma. Y mi abuela abajo le decía, ¡Mahoma, bestia! ¡Mahoma! Yo no me imagino donde el mundial también fuera que de 0-0, la final, se acabó el mundial, vamos a preguntas a los jugadores. ¿Te imaginas que fuera? ¿Y qué eran? Señorito Neymar. Porque hasta que no sé casi uno, no deja de decir señorito. Señorito Neymar, si la paz del mundo dependiera de ti, ¿qué harías? Pregúntamele a otro que Neymar se cayó para la pregunta. Lo único que si yo no entiendo es de un reinao es la celebración. Porque usted ve que se gana del mundial y los hombres cogen esa copa, le dan besos, salen corriendo, hacen la vuelta olímpica, la llevan a... Todo el mundo la quiere besar. Vaya, vea, la final del reinao tan dos. La que va de segunda es la que va de primeras. Dice, Miss Universo es tal y la que gana parece que nunca en la vida hubiera esperado que iba a ganar. O sea, una sorpresa. O sea, así es como si a usted lo ascendieran a general y usted... O sea, ¿pa' qué estudiamos, papi, cierto uno? Dios mío. O sea, y por eso la castigaron. ¿No se acuerda la señorita Colombia que le dijeron, Miss Universo es Colombia? y ella... Ah, bueno, entonces no démoselo a la otra. Gracias, mi gente, nos vemos. Antes de presentarles a nuestro jurado calificador, decirles quién nos acompaña hoy, quiero agradecer la presencia del delegado de la Secretaría del Gobierno, don John Garzón Olarte. Ahí aquí presente. Bueno, el jurado calificador, un buen amigo de esta casa. Lo hemos tenido en diferentes oportunidades aquí en Sábado Felices. Viene además a contarnos de su nuevo sencillo que se llama, atención niñas, Traviesa. El sencillo se llama Traviesa, nuevo sencillo, además, Vallenato Romántico, ese sello indiscutible de un hombre que lleva más de 15 años mostrándonos lo mejor del vallenato romántico. Mi compadre directamente de Valledupar, Penchi Castro. Un aplauso. También hoy en el jurado nos acompaña un actor, actorazo colombiano, bogotano, más de 20 años en la actuación, lo hemos visto en el cine, en el teatro, obviamente en la televisión, recientemente en Sinteta Cía y Paraíso con el personaje de El Calvo, Manuel Gómez, he estado y con nosotros. Y representando el evento de Sábado Felices yo les digo Jadinson, nadie dice ¿cuál Jadinson? Flores, ¿cuál Jadinson Flores? ¿de dónde salió ese nombre? Pues ese hombre salió de la beba Antioquia, una de las grandes figuras del humor, un hombre de radio, de televisión, trabaja en la calle, es una emisora de radio, se llama La Calle, también en Voz Populi de Blue Radio y es integrante de nuestro elenco de Sábado Felices, una de las nuevas adquisiciones del programa. Lo recibimos con un fuerte aplauso en el jurado loquillo. ¿Qué pasó, Jadinson Flores? ¿Cómo te vas? Anselmo, ¿qué pasó? ¿Esto de qué iglesia era? No, es que ya estoy en la edad en que tengo que tener grande... No, esto no le falta y no oro y cocina, no. ¿Qué pasó, Jadinson? Lo veo y eso que contiene policía de tránsito. Policía de tránsito, sí. No, o sea, a ver, Anselmo de policía, eso tiene que ser una... En una carretera de un tipo, lo paré y le dije, sople aquí, sople, sople. Pero esto es una empanada, dije, por eso sople, que está muy caliente. Ay, me lo papeé. Papeado, papeado. ¿Qué más le ha pasado? A ver. Paré a Polilla que iban siete en una moto. Polilla, siete en una moto manejando una moto. Polilla el... Vea, Junífero, Polilla, Boyacomán, Piroberta, que hace por dos. Sí, ahí van cinco. Y el mono Sánchez. Pero esos son seis. ¿Cómo así? Entonces nos cayó la gordita a Fabiola. Se le cayó la gordita. Y otro día, una señora le va a poner un comparendo porque usted viene manejando a exceso de velocidad. Dijo, ay, perdóneme, es que yo soy maestra de escuela. Maestra de escuela es lo que yo estaba esperando. ¿Por qué? Para que me haga cien veces no debo manejar a alta velocidad. Papiado, papiado. Oye, yo otra vez paré a otro que iba hablando por celular. Ah, la típica. Hablando por celular. No deben hacer eso niños y niñas. Yo hablo por celular mientras maneja. Usted viene hablando por... Yo no estaba hablando, estaba escuchando. y yo para saber que usted estaba escuchando porque la que estaba hablando era mi mujer. Vea, escúchela. Y empieza esa mujer a hablar, a hablar. Me tocó dejarlo ir. Me tocó dejarlo ir. Vea qué cosa tan serio. Otro, otro manejando y le dije, vea, usted atropelló a una abuelita, la atropelló. ¿La atropelló a su abuelita? ¿Por qué no le pitó? Dijo, porque no quería asustarla. Pero la gente le toma el pelo a uno. ¿Qué más le ha pasado? Una vez parió un tipo, usted venía a 120 de velocidad. Rápido. De 120. 120. Lo voy a multar. ¿Y? Y me dijo, ¿me puede hacer un favor? Dije, ¿cuál? Ponga ahí en el parte ese que yo venía a 300 kilómetros por hora. ¿Y por qué? A 300 kilómetros. Y dije, ¿y por qué? Eso le pregunté yo. ¿Y por qué? Dijo, a ver si al fin vendo este cacharro. ¡Ja, ja, ja! ¡Lo pateamos aquí! Un aplauso para nuestro querido Marcelo Divino. Miren, este 2018 ha sido un año de muchos cambios para el mundo. Pero hablemos de Colombia. Colombia ha tenido una cantidad de situaciones, digamos que políticas, que han sido de cambio. Para hablarnos justamente de eso, una pareja que lo cuenta de una manera magistral. Aquí están la gordita Fabiola y Polilla. ¡Un aplauso! Buenas noches! Buenas noches. Buenas noches. Miren, hermosa, qué linda, ¿no? Está bonita, ¿no? Sí. Ay, no, es que me está cuidando. Sí, puso hasta almacenes de ropa para gordas y todo. Está vendiendo la ropa que dejó. No, pero estoy fit. Y comiendo mucha fruta. Le dije al doctor, ¿puedo comer toda la fruta? Y me dijo, ¿todas las frutas? ¿Puedo comer mango? Y me dijo, ¿puedo comer mango? ¿Puedo comer banano? ¿Puedo comer banano? ¿Puedo comer manzana? ¿Puedo comer manzana? ¿Seguro, doctor? ¿Manzana? Sí, manzana. ¿Todo lo que tiene la manzana? Y me dijo, ¿todo lo que tiene la manzana? Y me comí la manzana con la lechona que venía atrás. Ese era un solo cuerpo. Pero no, lo importante es, uno de todas las cosas negativas, ponerle la parte positiva, ¿sí o no? Para que haya cambios en uno, porque entonces, ¿de qué sirve que les pasen a uno cosas si no hay cambios? Y en nuestro país sí que hemos tenido cambios, sobre todo este año. Cambios políticos, ¿no? Es que tenemos que aprender a respetar a las personas sin distingo de clase social, etnia condición. Ya, 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 ya. Qué pena, es que ya a veces le sale esa vaina, es que ella como fue política, ustedes saben, ¿sí o no? Sí, claro, ella fue política, gracias a Dios, yo la regeneré nuevamente. A veces tiene sus recaídas, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, yo fui concejal de la ciudad, a mí como concejal me fue bien. A la ciudad, mal. Oye, es que uno se pone a ver a esos políticos, uno, pónganse a analizar, uno, para ser líder político en este país no necesita, pues, tener tremendo porte, tremendo, ¿sí o no? Como a veces, como usted ve a esos políticos, ese presidente de, por ejemplo, de Francia, ¿usted lo ve? Ese man, o sea, me perdonan la expresión, un man divino, ¿sí o no? O sea, un porte acá, no, imagínese, acá usted no necesita un tremendo porte, no necesita severa voz. Por ejemplo, necesitamos personajes como, por ejemplo, este, o sea, unas vocecitas como, por ejemplo, estas. A ver, ciertamente nosotros tratamos de hacer muchas cosas con nuestro país. Yo soy una de las voces más contundentes de Latinoamérica. Y necesitamos también voces que se hagan entender como la de este doctor, doctor Antanas Mocos. Sí, a ver, es claro lo que nosotros podemos tratar de lograr desde un mismo punto de vista dentro de la misma sintagmática social de lo que los antiguos griegos trabajaban en la mayéutica griega dentro de lo que puede ser la intervención una poco política de lo que de pronto pragmáticamente lingüística se puede entronar en el tiempo de lo que los antiguos griegos ¿sí? ¿sí me entendió? Sí, sí. Gracias, doctor Mocos. Sí. Y necesitamos también voces que nos hablen claro. Doctor Navarro. Gracias, 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 doctor Navarro. Bueno, los debo. Porque este tengo ahorita una entrevista en un programa que se llama Hablando Claro con la prensa. Gracias, gracias. Oiga, y hay una de las cosas que uno ve. Por ejemplo, en otros países los políticos han sido actores. ¿Sí? ¿Usted se imagina? ¿Aquí ninguno ha sido actor? Un político actor de nosotros, por ejemplo, haciendo el Titanic. ¿No se imagina un político así? Así sea en español, así sea en español hay subtítulos. Se habla rayo. ¿Qué? Que cuidado las rayos. Ay, hombre. Ay. No, pero lo más bonito son, por ejemplo, los políticos de las películas, ¿no, gorda? Eso sí. ¿Político que se respete en Hollywood de las películas? En Hollywood, sí las ha visto. Ha estado en las películas defendiéndose de desastres naturales, alienígenas, invasiones zombies. Todo eso. ¿Usted imagina aquí nuestros políticos en Latinoamérica enfrentándose a una invasión zombie? Ah, sí. Por ejemplo, usted, hermano bolivariano. Bueno, ante todo, yo quiero decirles un saludo especial para las zombies y las zombas. Eso es un complot de los norteamericanos que vienen y que quieren coger a Venezuela, por Dios. Y usted, señor presidente, ¿qué opina de la invasión zombie? Bueno, te todo, muchas gracias. Yo, 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 yo quiero decirles la tal y me acabo de enterar, ¿no? Pero, lo único que digo es que la tal invasión zombie esa no existe. Ay, no, ay, no, 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 ya, no, 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 no. Yo soy la tibesa de occidente colombiana. ¡Barritas mundialistas para todos! Y ellas son mis garritas bailarinas ¡Eso! ¡Eso, muchachas! ¡Que se sienta a apoyar nuestra selección! Elimina la Colombia porque no alcanzó el nivel Elimina la Colombia porque no alcanzó el nivel Y ya se van para los cuartos, para los cuartos del hotel Y ya se van para los cuartos, para los cuartos del hotel ¡Eso! ¡Vamos a hacer el pasito de Yerimina! ¡Eso! Desde la época de David Murcia nadie había cabeceado tanto en Colombia ¡Garritas positivas! ¡Eso, mire qué nivel! Quintero que es tan bajito, enojado, lo pillaron Quintero que es tan bajito, enojado, lo pillaron Que porque hicieron alargue y a él no lo alargaron Que porque hicieron alargue y a él no lo alargaron ¡Eso! ¡Tigresa, tigresa! ¿Y no vamos a hacer el del saltito, el árbitro? El saltito del árbitro de repente no porque eso no fue un saltito Eso fue un asaltito ¡Eso, chicas! A ver, a ver ¡Que se sienta el ritmo de la tigresa de Occidente! Brasil pasó con Neymar, que de oro quiere un balón Brasil pasó con Neymar, que de oro quiere un balón ¡Pero se merece un Oscar de actuación! ¡Pero se merece un Oscar de actuación! ¡A ver, vamos todos con el pasito de Neymar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, no, 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 no! ¡Venga, tigresa! De repente ya no estoy para estos trotes ¡A ver, Garrita! ¡Venga, Garrita! ¡Ay, ay, 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 tita! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Con razón Neymar se queja tanto! ¡No! ¡No, si con esto no nos volvemos famosas! ¡Apague la cámara! ¡De veras! ¡Apaguemos la cámara! ¿Será que sí grabó? A ver... ¡A ver, ustedes seguramente han visto el Coco 1, el Coco 2, las películas de pirobetas, ¿sí o no? Operación Piroberta, ¿verdad no está en la película? Me imagino que está en la abierta. Piroberta, luego de eso, entró en crisis. ¿Sí? No sé si supiste. ¿Por qué? No tenía idea. Porque resulta que pidió tanta plata prestada para hacer esas películas que ahora la andan buscando. Pero Gato, donde ella esté y en el oficio que haga siempre va a tener un toque muy personal y una ternura siempre son sus pintas y tus dos toallas. Cayó presa. Pero presa, queremos decir, está en la cárcel, es decir, cayó en la cárcel, ¿no piensen? Pero no se imaginan el uniforme que tiene. Vamos a ver con qué nos sale desde la cárcel. ¡Giroberta! ¡Giroberta! Eso es muy difícil. Es que la situación económica del país está muy difícil. Imagínate, yo sin plata, yo más pelada que el pecho de Sebastián Yatra. Y yo, yo sin plata, ¿yo qué hacía? Pues me dejé convencer de una banda de delincuentes y me dijeron, Piroberta, vamos a robar. Y yo, vamos a robar la alcaldía. Y yo, ay, venga, ¿y si habrán dejado algo? Yo, no, vamos, camine, camine, a ver. Y me tocó a mí, me tocó a mí entrar y yo entré con el arma y yo, a ver, a ver, ¿cuánto me toco aquí? Cuando llegaba saliendo un tipo, yo, ¡quieto! ¡Oh! ¡Manos arriba! Me dijo, ¿usted me va a robar? No, te voy a echar desodorante, pendejo. Entonces, yo no sabía quién era el alcalde, mirá, robar al alcalde. Y lo metimos para la oficina de él y él en un descuido mío llegó y prun, hundió un botón y eso empezó a sonar la alarma. Y eso, llegó la policía, llegó... ¡Ay, Dios mío! Cuando de pronto de afuera decían, Alesión, sabemos que allá adentro están robando. Yo le decía, alcalde, ¿a quién le hablan? ¿A usted o a mí? Cuando decía la policía, afuera, le decía, a ver, señor, necesitamos hablar con usted. Y yo, ¿y ustedes cuántos son? Somos seis, pues hablen entre ustedes. Y el que iba conmigo, el otro ladrón, el otro ladrón empezó a llorar y decía, ¡Miro Berta! ¡Miro Berta! Y yo, no quiero ir a la cárcel. Yo dejé llorar como una niña, se va a robarón como yo. Yo no quiero ir a la cárcel, piro Berta. Y yo, ¿y por qué no quiero ir a la cárcel? Es que allá lo violan a uno. Y yo, me rindo. Llegó y entró la policía y de una me cogieron y dijo, tráigale un par de esposas. Y yo, venga, ¿por qué mejor no me traen un maridito? ¿Cuál es esto? Y dijo, piro Berta, sépalo de una vez, que por esto se le va a ir hondo. Y yo, ¿cómo así me van a dar bonificación? No, piro Berta, que a usted como mínimo le meten 20 años de cárcel. Y yo, ay, no, ¿cómo que 20 años, no? Hágame una rebajita, ¿cómo que 20 años? ¿Cómo que rebajita, piro Berta? Esta es la quinta vez que usted entra a la cárcel. Por eso mismo, mire, yo soy buen cliente, hágame una rebaja. ¿Dónde puedo redimir mis puntos? Y entonces, me entraron a la cárcel, me entraron a la cárcel y de ahí llegaron y me hizo una requisa, pues a ver, sí, mi hijo, piro Berta, a la parte seria, ¿usted trae algún arma camuflada en su cuerpo? Y yo, no, 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 yo no traigo nada. ¿Seguro? ¿Usted no trae arma camuflada en su cuerpo? Y yo, no, 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 entonces tenga esa porque esta cárcel es bastante peligrosa. Y yo iba pensando en el camino, ¿con quién me iba a tocar compartir a vida y la celda? Y yo era así, cuando vi a un tipo, ay, un muchacho de lo más de bellito él y todo eso, y yo, ay, mira, y hasta, y hasta, ay, con envidia a ustedes porque no estaban allá. Y el muchacho de lo más de bellito y hasta bien hablado, y todo, mira, apenas me vio, me dijo, es que parcera. Y yo decía, y lo tremendo es que ahora las cárceles están muy difícil. Miren, en esa cárcel donde estamos hay un hacinamiento que si no fuera porque un túnel ya va avanzado, no cabíamos en esa celda, mira, no, en serio. Y el repego que va a salir de acá es muy difícil. Ese abogado mío, yo no sé, no me saca ni a bailar. Ustedes le pregunté yo, venga, dígame a la parte seria cómo va mi caso. Mi hijo, su caso va bien, pero si le puede, vuélese. Y yo, no, pero yo voy aquí, les voy a contar a ustedes la verdad, les voy a contar la verdad, yo me voy a confesar con ustedes, yo, yo en esta cárcel no estoy cumpliendo ninguna condena. Lo que pasa es que yo vine a visita conyugal y me amañé. ¡No me llegué allá! Tía, no te imaginas el lugar, mira esta maravilla. Ay, oye, ¿en serio? No, y te agradezco por esta herencia que me dijiste porque el arte para mí se convirtió en la vida. Por eso te dije. Mira esta fecha. Mira, por ejemplo, o sea, analiza. Mira tus trazos, papi, estos trazos. Mira el pincelazo de acá, cómo se des. No, en serio, es que es... Mira, ¿sabes qué? Para mí este cuadro representa como la ira, ¿te das cuenta? Mira. No, tía, ¿sabes qué? No, o sea, a mí se me va más por el lado del engaño, si me entiendes. No sé. Te voy al maestro. Maestro. Maestro, buenas, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Una pregunta, maestro, para usted, ¿qué representa este cuadro? O mejor dicho, ¿cómo se llama este cuadro? La ira. ¿Viste? Te gané. Por eso soy tu profesora, la ira. Bueno, y cuéntenos, ¿por qué representa la ira? Porque eso fue lo que me dio cuando mi nieta de cuatro años cogió la pintura y se me tiró el bien. Eres una experta en pintura. Sí, 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 sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora, les tenemos un pequeño vistazo a cómo era la educación antes y cómo es la educación hoy en día desde Bucaramanga. Aquí está Junífero. Buenas noches. Buenas noches. Ya, 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 ya. La gente aplaude sin saber uno qué va a decir. Bueno, hoy vamos a hablar de... Ah, perdón, un momentico, contesto esta llamadita. ¿Aló? ¿Con quién habló? Inodoro, Inodoro, Inodoro. Sí me recuerda algo, pero no, no. Ah, Faustino Doro. Don Faustino Doro, profesor, ¿cómo le va? El profesor del hijo mío. ¿Qué más, profe? No me diga que el hijo mío le volvió a poner una tachola en la silla. Ah, ¿usted no sabía que era el hijo mío? Haga de cuenta que no le he dicho nada y siéntese tranquilo, profesor. ¿Pero por qué llora? Por eso llora. Ah, ¿su señora lo engaña? Pero lo engañan los pelados que los tiene allá al frente todo el día, profesor. ¿No la quiere volver a ver en su vida? Mire, profe, préstele plata y verá que no la vuelve a ver. Eso no falla. No, pues porque halló una novia que yo tuví y me decía, ay, Junífero, me muero por verte. Me muero por verte y le presté plata y yo creo que sí se murió porque no la volví a ver. Oiga, profe, pero hablamos otro día que estoy aquí en Sábado Felice y la gente está esperando. Bueno, profe, hasta luego. Chao, chao. Ay, el profesor del hijo mío para la meras vergüenzas, ¿oyó? Oiga, les toca duro a los profesores hoy en día, ¿sí o no? Sobre todo porque esos muchachitos andan distraídos con ese celular, el Alfa, las tablas, toda esa vaina de la internet, el Wi-Fi, y toda esa vaina. En mi tiempo lo único que teníamos era hambre y piojos. Ha cambiado mucho. En mi tiempo no dejaban tareas, no, dejaban trabajos, pero eran trabajos de 15 y 20 días y más y no teníamos computadoras. No, señor, teníamos esto. Máquinas de escribir. Levante la mano los que utilizaron de estos aparatos. A ver, levante la mano. Mire, vea, puro veterano ya, puro tercera edad, puro clásico reencauchado. Estos aparatos eran bravos, mire, esto tenía, uy, mire, no, eso era terrible, todo el mundo en el barrio se enteraba cuando a mi hermana le dejaban tarea. Nadie dormía y cuando uno ya trataba de quedarse dormido lo despertaba el sonido de la campanita cuando cambiaban el renglón. No falta el que está diciendo y lo bueno era que uno iba escribiendo y de uno iba imprimiendo, sí, claro. A mí me dejaron un trabajo, a mí me dejaron un trabajo de escribir un poema a máquina y yo le hice un poema al chulo porque en mi barrio había mucho chulo y me echaron del colegio porque por culpa de la máquina la H no escribía y uno cree que le podía poner velocidad como en los computadores de ahora, no, usted en esto no podía ser veloz ni rápido porque le pasaba lo que le pasa a Bob Marlin, se trababa, cinco y seis letras encaramadas una encima de otra y cómo se desbloqueaban estos bichos así con la mano, eso quedaba uno más juntado que braguete mecánico por Dios, se limpiaba uno con una hoja iba y entregaba el trabajo y cuando uno estaba entregando el trabajo se daba cuenta que la hoja con la que se limpió era el resumen del trabajo, hoy en día es Wikipedia copia, pegue, cambie tipo de letra y se acabó el problema, hay mucha pereza en los alumnos de hoy en día, profe, ¿me puedes repetir por favor? es que estaba distraído, ¿desde dónde joven? desde el primer día de clase, ¿qué estamos haciendo? el hijo mío, ay, el profesor le dijo joven, una sola pregunta le voy a hacer y si la contesta bien lo paso al siguiente año, una sola pregunta, dijo profe, una sola, ¿cuántos pelos tenemos en la cabeza? dijo profe, tenemos 357,849, dijo, ¿y usted cómo sabe? dijo, ah no, usted dijo que una sola pregunta, profe, oiga, le tocó pasarlo al otro año al chino y ahí se lo está aguantando poniéndole tachuelas en la silla todavía, hoy no pueden dejar trabajos de 10 porque terminan en fiesta, si dejan un trabajo entre 5 termina en recocha, en tomadera de pelo, si dejan un trabajo entre 2 termina en embarazo, es complicado, señoras y señores, un abrazo para todos mis profesores y para los de ustedes buenos naces, ¡ah no! ¡ah no! Aprovechamos para saludar hoy en el jurado calificado a recibir un hombre vallenato de música, vallenata, vallenato romántico, viene además acompañado, o sea que de repente nos comparte un poco de su traviesa, que es un nuevo sencillo, Penchi Castro, un aplauso grande para todos. Bueno, como diría Barbarita, que está por aquí, Penchi, tu gran amiga Barbarita, compadre, Penchi, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué ha pasado? Bueno, contento, compadre, con todo lo que está pasando y dichoso de compartir con esta gente hermosa, especialmente con estos héroes de la patria que siempre están con nosotros y dichoso, trayendo nuestra canción Traviesa. Bueno, ¿y este traviesa qué trae? ¿Viene inspiración? ¿De dónde viene esa...? ¿Quién fue la traviesa, Penzi? Ese que preguntaste a mi compadre Iván Calderón, que es el compositor. Pero es una canción que yo siempre he dicho que son de esas letras que están en el aire. Yo siempre me he caracterizado para cantarle a lo que está pasando, a lo cotidiano. Y bueno, yo pienso que quién no ha sido travieso y quién no ha sido traviesa. Yo pienso que a todos, a todos nos va a salir una traviesa y a una mujer nos va a salir un travieso. Así que estamos a la par, como decimos nosotros. Penzi, y entonces, 15 años llevas más o menos en la música, ¿verdad? 15 años cantando, 15 años haciendo lo que más me gusta, 15 años haciendo música para que la gente se enamore, 15 años llevándole alegría a todo este público hermoso. Y yo pienso que lo que hemos hecho es algo bien bonito porque representar nuestra cultura colombiana, que es nuestra música vallenata, es muy importante. ¿Cierto, compadre? Creo que Víctor Navarro está por aquí. Sí, está bien, compadre. Además, en el acordeón hoy tienen acompañado. Entonces, un pedacito de traviesa. Penzi Casa. Ay, del odio al amor, solo hay un paso, me lo dijo un sabio. También dijo, hay maldad, y la verdad la escuché de sus labios. Ay, andas de traviesa, mientras yo me estoy muriendo. Quiero que tú sientas lo que ahora estoy sintiendo. Andas de traviesa, mientras yo me estoy muriendo. Quiero que tú sientas lo que ahora estoy sintiendo. Y para el gato, con cariño. Mamá, lo logré, por fin en un vallenato, dijeron el gato. Un honor tenerte nuevamente aquí. Penzi Casa, un aplauso fuerte para él y para el gato. El doctor Heriberto Sandoval, que siempre nos saca todos los apuros aquí a los del programa, porque es realmente un abogado que nosotros siempre llegamos con la consulta y la consulta nos sale gratis. Cualquier consulta que necesitamos jurídica nos sale gratis. Pero viene él con su humor, su estilo, que es humor reflexivo. Él ha dicho humor reflexivo y fino, al estilo del doctor Heriberto Sandoval. Un aplauso. No todo el que descansa en paz está muerto. Esa frase la dijo un celador de un edificio a las 3 de la mañana. Hoy vamos precisamente a reivindicar el descanso. Pero más que el descanso, el derecho al ocio. El ocio es el tiempo del que disfrutamos alejados de los compromisos de trabajo o estudio. Es la libertad que uno tiene de hacer lo que quiera. Pero el ocio es muy diferente a la pereza. La pereza es no querer hacer nada. Hay el argumento antiguo que dice que la pereza es la madre de la pobreza, pero al fin y al cabo es madre y como madre hay que respetarla. No, eso lo utilizan los perezosos. Lo que sí hay que entender es la diferencia entre ocio y pereza. Si usted sale con la novia a disfrutar en la noche, eso es ocio. Si se duerme antes de disfrutar, eso es pereza. El ocio construye, la pereza destruye. Lo que pasa es que hay personas que miran el ocio como algo malo. Los grandes pensadores construyeron la filosofía en momentos de ocio. Los filósofos griegos se la pasaban pensando en momentos de ocio. Pero sacaban tiempo para hacer algunas pequeñas sociedades o negocios. El primer negocio en la antigua Grecia o la primera sociedad en la antigua Grecia que se conoce fue cuando Sócrates se compró una camioneta con Platón. Uno va encontrando bastantes reflexiones. Hay personas que fueron engendradas en momentos de hambre y ocio. Por eso se llaman ambrosio. Pero en momentos de ocio, por ejemplo, Isaac Newton descubrió la ley de la gravedad. Él no estaba pereciando, no estaba tomando, no estaba fumando porque era un manzano. Y por eso estaba debajo de un manzano. Cuando le cayó a sus pies una manzana no dijo me pensaron por la M. No, él dijo, si ese fruto se desprendió del árbol, se cayó, ¿por qué cogió para abajo y no cogió para arriba? Debe ser que la tierra la atrae. Sin embargo, dijo yo que estoy pensando en estas bobadas, semejantes pendejadas. Yo estoy loco, yo estoy grave. Y por eso se le conoce como ley de la gravedad. Los romanos disfrutaron sus mejores épocas en momentos de ocio. Cleopatra y Marco Antonio eran sumamente ociosos. Napoleón y Josefina en momentos de ocio se la pasaban tomando brandy. Por eso hay un brandy que tiene el nombre de ese emperador. Simón Bolívar en sus ratos de ocio disfrutaba con Manuelita. Sobre todo cuando la señora no estaba. Muchas cosas ahí preocupantes. García Márquez. García Márquez vivió cuatro años en Francia solo. Cuatro años solo. Esos cuatro años se le hicieron como cien años. De ahí nació cien años de soledad. Se a uno cuenta que sí funciona el ocio. Por ejemplo, Dios trabajó seis días y descansó el séptimo día para adorar, pero también para descansar. Lo que pasa es que Adán y Eva no supieron aprovechar los momentos de ocio porque los expulsaron del paraíso diciendo que ese era un paraíso y no para eso. El rey Salomón es el rey de la sabiduría. Podía haber disfrutado, podía haber disfrutado de mucho ocio porque tenía 800 concubinas, pero no pudo disfrutar porque también tenía 800 suegras. Esas son las cosas de la vida. Pero en momentos de ocio las mujeres desarrollan más su creatividad y despiertan mecanismos de defensa. Una pareja de esposos vivía en una cabaña a la orilla del mar. El esposo era pescador profesional y ella era amante de la lectura. Una mañana después de pescar toda la noche llegó el esposo con su yate, con todos los instrumentos y los dejó frente a la cabaña. La señora dijo, mientras mi esposo descansa voy a internarme unas millas en alta mar y voy a leer un libro. Efectivamente lo hizo cinco millas y empezó a leer el libro. Cuando estaba leyendo el libro llegó un guardacosta y le dijo, señora, usted no puede estar pescando en este lugar. Dijo la señora, pero yo no estoy pescando, señor, yo estoy leyendo. Dijo el guardacosta, pero tiene todos los instrumentos y en cualquier momento puede empezar. Dijo la señora, ah, bueno, si usted me va a colocar esa multa de cinco mil dólares que le ha hecho que le coba la multa, lo voy a denunciar de que usted me violó dentro de este yate. Dijo, señor, pero cómo se le ocurre si yo a usted ni siquiera la he tocado. Dijo, pero tiene todos los instrumentos y en cualquier momento puede empezar. Así son las cosas de la vida. Y finalmente, lo que para algunas personas puede ser un trabajo, para otras puede ser un rato de ocio. Para nosotros hacer sábados felices es nuestro trabajo. Para ustedes ver sábados felices es un rato de ocio. Por eso es bueno que equilibremos las cargas. Ustedes nos vieron trabajar un rato y se rieron. Un día estos vamos, los vemos trabajar a ustedes y también nos reímos. Buenas noches. Sábados felices La cura para las caras tristes Sábados felices La cura para las caras tristes Siempre que hablamos de los profesores, Uno siempre tiene un profesor o profesora que jamás se olvida, ¿sí o no? Piensen y verán. No les voy a preguntar a cada uno de ustedes, pero acuérdense. Muchos de nosotros es la profesora, es la inolvidable profesora. Y ustedes, el profesor cuchilla, el difícil. Bueno, aquí llega un profesor único. Es único en nuestro país, además. Es el Internacional Show de Tato. ¡Tato! ¡Tato! Señoritas y jodres, saquen una hoja. Profesor, no me imagino que puede enseñarles usted. Ah, papá. Aquella señorita se imagina que tú debes enseñarles yo, ¿no? Golosa. Bueno, ya, calmado. Cuéntenos de su paso por las aulas estudiantiles. ¿Cómo le va con los muchachos? No, 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 pues. Al principio es muy duro. Esto es muy duro. Esto de ser... El otro día llego yo a clase y les digo, a ver, muchachos, teniendo en cuenta el volumen perpendicular que ocupan ustedes en sus asientos, la velocidad del rayo lumínico solar que cae sobre ustedes, la derración del polvo desplazado por la pisa y las vibraciones emitidas con mi cuerdas vocales, calculen cuántos años tengo. Y contesto a un bodo atrás, 26, 13. Y yo, ush. ¿Y usted cómo supo? Es que tengo un hermanito que tiene 13 y medio, güey. No, 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 no. Deje de hablar. Ah. ¿Cuáles son las tablas de multiplicar? Y me dicen, y me dice el chino, eh, las tablas de multiplicar. Las de la cama de mi casa. Que ya somos como 18 y sigue contando. A ver, jodín. Le digo yo a la otra vez. 69 entre 3. No sé, esto es de trofe. Me quedé pensando. A ver, no. No, pero... Ve a los otros. Pero me quedé pensando. Yo dije, la verdad, tiene razón. Pero yo le pregunté, es de matemática, chino, maravilla. Ay, hermanito, es que usted no sabe en qué colegio me tocó tan bien. Me dice una alumna, trocetato, así, así. Yo, por zarzar su materia, haría lo que fuera. Digo yo, lo... ¿Lo que fuera, en serio? Sí. Entonces, dices el escritorio y tengo que estudiar boa. Miriam, a ver. Ay, qué chido. Le digo a los muchachos, a ver, señores. Vamos a hablar del hurto. Si usted toma dinero de la digitera de un hombre, ¿usted qué es? Y contesta, pues la esposa troce. Porque es que si de... Ya. Ustedes saben qué es H2O más CO más CO Ah, tan bobo, es agua de coco. Ay, no, se tiró el chiste, este pendejo. A ver, don Tilo, ¿cuál es la fórmula química del agua bendita? ¿Cuál es la fórmula química del cuerpo? ¿Cuál es la fórmula química del cuerpo que puede crecer nueve veces tu tamaño? Y todos calladitos. Cuando una muchacha está ahí atrás, creo que la reina, dice, pues a la taratorretroductor masculino troce. No, señorita. La tutila. Pero se le sigue a su novio. No. De todas formas, no era la forma de contestar, de todas maneras no era la forma de contestar y llamo yo a la mamá de la taratorre, y le dice, no, señora, mañana debe venir con el papá de su hija. Y me dice la señora, ¿y será que estoy con mi marido nomás? Oye, los muchachos de hoy en día hablan muy raro, ¿sí o no? Y esos son los que mantienen pegados, esos aparatos, dolían de odio todo el día. ¿Qué aparato? Pues el celular, ¿no? Oye, en serio, los muchachos hablan todo en pedacitos. Es que tro, hola tro, diga trocesor. Gata, mata, agüe. La verdad, yo intenté hacer lo mismo con el rector, le dije recto y me echó. Vámonos, tatico, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Aló, mire, ya no me llame más, vea que quede sin 5 este mes, ya le consigné lo de este mes y lo de la semana, pero por favor, ya no, 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 no me haga más esto, vea que mire esto. Sí, 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 yo lo voy a consignar, sí, sí, yo lo voy a consignar, luego, pero es que mire, esta situación ya se me está poniendo ya muy terrible, por Dios, mire, hagamos al verano, es que por su culpa me tocó vender el carro, me tocó vender el apartamento, me tocó vender hasta la oficina que yo tenía, por, tenga consideración de mí, mire que yo no, aló, aló. Disculpe, señor, pues, no pude evitar escuchar su conversación, quiere que llame la policía. No, 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 la policía no, no, policía no. O sea, yo no me quiero meter en sus cosas, dígame la verdad, usted está hablando con un extorsionista? Casi, con mi ex mujer. la situación era más difícil de lo que yo pensaba. Hombre tomó muchas malas mañas y resulta que estuvo en la cárcel, salió, volvió a entrar a la cárcel, yo no sé qué es lo que sucede, pero cada vez lo dejan salir, me preocupa cada vez más, niñas, niños, manos al bolsillo porque aquí viene el cangas. Un aplauso para los... Eso, eso, cizas. Eso, cizas. Qué buena, qué rizpeña. Eso, cizas, cizas. Mucho gusto para todos ustedes salir al cangas. Dicen que cuando uno fuma la mata, que mata, que no la risa por todo. Así los pilla, ahí los pilla. No les comento, estoy yendo con rastacuando a un centro de rehabilitación a dejar el vicio. Rastacuando lo hagas por la mañana, yo por la tarde voy a cobrarlo. A los viejos que no tienen que rebuscarse, ¿o qué? Oye, en estos días, yo llegué a Itán, me voy para donde la abuelita mía, entonces la abuelita mía, como ya está toda reumática, la viejita, ya es traqueta, cuando camina, los huesos le tra... No, los huesos le traquetean. De la viejita, se echa alcohol. Y Tánis, se echa alcohol en los huesitos y yo al descubrir, ella se me descubrió y cogí yo la botellita y tú me mandas un chorro. Y la hijita, ¿canguitas, mijo? Mujantico, papá, más respetando, mijo. El alcohol no se toma, se unta. Y en estos días, volvieron de la viejita y me sirvió una agüita de hierba, amiguito, una agüita de hierba, abuelita, las hierbitas no se toman, se fuman. ¿A qué cacharras con la viejita? Y a mí me ha muchas rabias porque, por ejemplo, a mí, yo le digo a la cucha, a mí, a la piedra, a mí todo lo que pierde en el barrio me lo achacan a mí. Que un espejo y un carro busquen alcangas, que pierda un celular, busquen alcangas. No, cucha, que me suelten a lo bien. Mira la cucha, tranquilo, canguita, mijo. Relájese, mijo. Lo mismo decían de don Leonardo. Y yo, ¿quién es don Leonardo? Y me un ladro un día allí abajo de la vuelta. Este es a lo bien. Yo, no, yo me lo voy a perder de este país para que me extrañen. Y me fui para la embajada de Estados Unidos a sacar la visa. Me presenté a lo bien. Oiga, eso es muy fácil, lo bien. Me presenté y tres preguntas y tantas y una vez me la negaron. Eso es de una. Y sabiendo que uno le mete platica a eso, para que a la visa le metí uno plata. Ahí me la... la sola foto, me costó 20 lucas, ¿só? Me. Lo que habla en dos hierbas, me 20 lucas, lo bien. No, cisa, yo llegué y tan a lo bien. Y eso que yo le dije al fotógrafo, ya decita, necesito que me tome una foto. Mijo, pero que no me salga cara. Y me la tomo de aquí para abajo. Así, cisa. Y eso que, lo bien. Yo soy una persona que me ha gustado recorrer el mundo. Yo, por ejemplo, me acuerdo que una vez me fui a recorrer el mundo y me analicé que había un festival para escoger en el mundo un policía que cantara mejor. De todo el mundo, el mejor cantante que fuera policía. Se lo ganó un policía puertorriqueño. Hoy todo el mundo lo conoce como el gran tombo de Puerto Rico. Yo me acuerdo que una vez yo iba por la calle y había unos policías ahí. Y yo pasé así y dije, ¿qué hubo tombo? Y yo, ¿qué? Y yo, que cuidao lo tombo. Y ese man como que le dijo que cogió el bolillo y pum, me pegó un bolillo y ya suena la cabeza. Y yo, Y hay que me quitar la corra, y me dijo, uy, cangas, estoy a seguir fumando porquerías. Y yo, ¿por qué señor agente? Porque te pegué en la cabeza y no te está saliendo sangre, sino humo. No, lo bien, los cacharros que le van a la voz, no, lo bien. Entonces, no, no, yo, yo, por ejemplo, yo ya me encomendé al señor, entonces yo, un día pasado por el frente de una capillita chiquita y que yo me metía a rezar. Y me metía a capillita, me arrodillé así con toda fe a pedirle a mi diosito que yo dejara fumar porquerías. Diosito, yo no quiero volver a fumar la mata que mata. Esa es la mata que... No, pero yo me rea pasito que está haciendo la capilla, la mata que mata y tal. Yo no quiero volver con las porquerías y que tal. Y me contestaba un día adentro, y viene tu rado que se está porque esto no es una capilla, esto es un cai. Entonces yo salí y tal, y ya me parché con la sovaquipeluda, la novia mía, la sovaquipeluda. No, sí, es que ella tiene el pelito así como usted, mi amor, así, así. Pero, pero el del sovaquico, el del sovaquico. Entonces, yo salí, y me parché con ella y yo la pillé, que a ella ya le están creciendo pelos en la cara. Yo soy jovaquí, ¿qué pasó, mamita? Este ya me pareció a mí. Mira, como le está poniendo la cara toda pelota. Ay, qué hagan, lo que pasa es que a mí el frío, a lo bien, me hace crecer pelo. Y yo, ay, mamita, así es la cosa. Y me dice, la cosa es peor. Acá, chero, carazo, aquí, hombre. Es una fea, fea. No, no, no. Y eso es fea, fea con H, con H horrible. Eso da de cuenta una cosa horrible a lo bien. Y tanto que yo me fui para acá con ella para un hotel y íbamos a pasar la noche. Un hotel malito era menos una estrella. Entonces, nosotros llegamos, amanecimos en ese hotel, yo con ese cocodrilo hurmiendo toda la noche, hombre. Tanto que la otra vez que me levanté, yo me levanté cantando el himno nacional, me levanté cantando las estrofas que dice, Césol, la horrible noche. Suerte, Pinchurria, Césol, suerte. Ustedes seguramente han estado pendientes de un personaje sin tetas y hay paraíso. Es de esos personajes que en ocasiones como que uno le coge rabia, pero en momentos como que le cae bien, pero como que despierta todo tipo de pasiones que es el personaje del calvo, ¿cierto? No les pasa, como que lo ven. Vamos a ver cómo lo reciben ustedes aquí porque está el responsable de ese personaje, actor bogotano, lleva más de 20 años de carrera, tanto en el teatro como en el cine, en la televisión. Manuel Gómez está con nosotros. Un aplauso muy grande. Manuel, tremendo personaje de Amores y Odios. Bienvenido a Sábado Felices, Manuel. Muchas gracias. Al fin, digo yo. Por fin te invitaron. Por fin. No, bienvenido de verdad al programa. Qué bueno tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Bueno, disfrutando las mieles del éxito del calvito que empezó como un personaje muy chiquito y se ha ido creciendo gracias a la pluma de Gustavo Bolívar que se le ocurren todas esas peripecias para ponerlo a uno en riesgo pero afortunadamente el riesgo ha salido bien. Manuel, el tiempo ya ahorita decía en la presentación 20 años más o menos dedicado a la actuación. Comenzaste con cuál fue el primer personaje que tuviste. Uy, no, eso empezamos hace 20 años fue digamos en televisión porque yo trabajé muchísimos años en café y concierto yo soy músico también estuve con el gordo Benjomea 17 años y en televisión ya certificados 20 años empezamos tal vez con expedientes unidad investigativa esas esos programas unitarios de hace tanto tiempo que eran muy chéveres también. Eso está bien, pues Manuel qué bueno tenerte aquí gracias por aceptar la invitación y hoy en el jurado calificador Manuel Gómez un aplauso muy fuerte para viene a atender el título que ganó la semana pasada lo recibimos viene desde Moniquirá Boyacá vamos a ver cómo le va en este programa que dice nuestro jurado calificador es Oscar Hurtado el maestrolín en los cuentachistes bien, gracias bien, gracias como dijo el gato gané la semana pasada pero no hay cosa más peligrosa que un pobre con plata no ha sido fácil me acuerdo que cuando llegué al barrio el primero que me felicitó fue en Pedro mi hijo yo sabía que usted iba a ganar Don Pedro es el de la tienda que le debo un poco de mercado pero yo saqué los dos millones y medio se los aboné y pues ahí le quedé viendo el resto y pues debido a esa peladez hoy no me siento capacitado para hacer libretos sé que están esperando lo mejor de mí pero tuve una calamidad familiar yo sé que a todos les ha pasado anoche me emborraché no pero no es porque tenga problemas con el alcohol sino que mi cuñado ustedes saben que mi cuñado estaba cumpliendo años bueno ustedes no saben quién es mi cuñado pero él estaba cumpliendo años y pues como él estaba contento de verme a mí pues que yo me fui de Bogotá hace mucho tiempo no nos veíamos yo me cansé de estos trancones Bogotá está lleno de carros por todo lado me quise alejar de todo esto y me fui a vivir a Soacha pero no vengo de Soacha yo vengo de Villavicencio porque a mí me fascina mucho el teatro el teatro es una pasión y un tipo me vio el talento y me contrató para que le pintara un teatro en Villavicencio pero él sabe que a mí me gusta mucho el humor entonces cuando me llamaron para venir esta noche él me dijo usted es humorista profesional y yo sí o sea que está pelado yo yo camine mi hijo lo llevo para Bogotá que yo no conozco Bogotá yo dije ah bueno listo me ahorro la plata del pasaje y en el camino voy escribiendo el libreto pero ese man nunca había venido no sabía manejar por esa carretera eso solo a su vida a su vida nos echamos 10 horas para llegar aquí a Bogotá me tocó ayudarle a manejar pero no ese caballo se colgaba mucho eso es llegué acá y cuando uno llega a Bogotá ¿dónde se va uno a quedar? donde los familiares que tienen más plata que uno y pues mi hermana se casó con un man muy bien un man que vive en un barrio exclusivo en un barrio donde no entra cualquiera es más yo pude entrar hasta después de las 5 de la tarde que terminó una balacera que había entre dos pandillas y entré allá y entré a la casa de mi hermana salieron mis 5 sobrinos todos contentos tío tío ¿qué me trajo? tío ¿qué me trajo? por lo que yo los tengo mal acostumbrados que cada vez que vengo a Bogotá no les traigo nada y llegó mi cuñado todo contento y ¿qué va cuñado? vino a traco a celebrar el cumpleaños conmigo le dije sí mañana tengo que grabar sábado felices también voy a estar ahí él venía con su pistola ahí con dos manes así armados dijo espere cuñado espere yo voy y entrego el carro de valores entrego turno y ya vengo yo me senté a tratar de escribir cuando no él llegó con dos botellas tengo que toman los ricos una a 12 años una alcohol etílico desde que no 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 pero no lo toman así como nosotros lo tomamos sino que los ricos lo revuelven con gelatina y eso queda más rico es más me tomé dos botellas con él yo no me di cuenta en qué momento ya estaba todo cuando me agarras a gastritis duro y me acordé que es que el médico a mí me había prohibido la gelatina y mi cuñado ya me emocioné y uno cuando está entusiasmado yo dije ay qué cuñado yo también quiero celebrarle el cumpleaños a usted cuánto dale una botella de esas me dijo 1300 le dije tome pongo pa media y usted pone la gelatina ¿no? y ahí nos prendimos y entonces al final que no que vámonos para dónde para de las fufurufas y a mí no me gusta eso y al fin me convenció ahí que inclusive mi hermana ustedes para dónde van y mi cuñado pan de las fufurufas yo bueno traigan pan para mañana porque ella es muy pero pues a él lo conocen allá en el negocio y yo me senté y estaba muy preocupado por lo de hoy estaba así sentado cuando llegó una muchacha esas que atienden allá que son todas finas todas elegantes se quedó mirando y me dijo ¿y usted por qué es que está tan preocupado papis? le dije no es que mañana tengo un compromiso grande y no no sé qué hacer tranquilo regalájeses si quiere vamos para las piezas y yo no ahorita no estoy pintando piezas estoy pintando teatros dijo a ver papi véngase conmigo que yo le colaboro en lo que sea le hago en lo que sea yo ¿en serio? ¿cuánto cobra? yo soy Karela más costosa de acá valgo 20 mil pesos yo listo y nos metimos a la pieza allá cuando ella empezó a desnudarse y yo dijo listo papi ¿qué quiere que le haga? le dame un favor hágame el libreto mañana pasado felices no me ayudó y por eso no me siento incapacidad de hacer el libreto para ustedes feliz noche muchísimas gracias bueno quiero decirles que me dice el compadre Mañe que ustedes saben que viene a representar la costa viene a representar Barranquilla el compadre Mañe dice él que hay ciertos animales que tienen cosas muy extrañas que la naturaleza es muy rara con algunos animales oye mami algunos animales a veces que estuviera bebiendo yo no sé qué y estoy sobrio creando pero para hablarnos de esas rarezas aquí está José lo de Colombia con el compadre Mañe buenas noches buenas noches Dios es bueno así como hizo gente bonita hizo gente más bonita todavía oye Dios es bueno hizo los animales y el reino animal tiene sus vainas raras también sus extrañezas aunque uno no lo crea fíjese usted una rana se hizo prueba de embarazo en orina no me miren así que verdad oye y le salieron las dos rayitas positivo y era rana colombiana pero ella dudó de ese resultado yo le digo ustedes mujeres cuando le sale positivo ay mi madre ahora como le digo a mi mamá así le pasó a la rana haciendo una rana colombiana cuando vio las dos rayitas positivo dudó que fuera un falso positivo claro aquí en colombia muy común carajo entonces ella se repitió la prueba y le volvió a salir positivo con la diferencia que ella tenía su marido el sapo y entonces ella con esa felicidad mira eso estaba más feliz que gay en baile de aeróbico ¿ustedes han visto sainas? ¿ustedes han visto sainas? y uno y dos y uno y dos y uno y dos otra vez y uno y dos oye pues sí y esa rana con esa felicidad dijo no le voy a decir nada al sapo voy a coser unos calcetines de renacuajo para que él se dé cuenta y la pilla al brinco cuando el sapo llegó ella estaba tejiendo su bana pero el sapo venía de la fiscalía venía de denunciar unos peces gordos que también se da mucho aquí carajo aquí así como hay sapos también hay peces gordos el festival de la mermelada oh carajo el sapo llegó con la boquita así le dio un besito y muah se sentó a comer ni le paró bola que ella estaba tejiendo se comió su comida y se acostó a dormir tú te puedes imaginar la rabia de ella al verse ignorada más ignorada que el aviso del alcohol es perjudicial para la salud eso le ha dado una rabia a ella y dijo también la desquita al día siguiente se preparó desayuno para ella solita 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 se preparó desayuno en rataleación con rabia se preparó desayuno para ella solita pero a que se levantara y se diera cuenta que no había comida para él cuando se levantó que la ve que está comiendo sola con esa alegría corre hacia ella le da un beso un abrazo la carga y le dice mi amor Dios es bueno escuchó tu ruego y tus oraciones está preñada está embarazada y tú como lo sabes claro me lo dice el refrán el que come solo y no con vida tiene un hijo en la barriga está preñada a ella le había dado rabia que él no la comprendió que no la entendió y eso le da rabia a usted a las mujeres cuando uno no las comprende pero mujeres Dios no las hizo a ustedes para que nosotros las comprendiéramos ni las entendiéramos sino para que las amáramos no las entiende Dios y las vamos a entender nosotros mirando esta barriga hoy rebautizado como parte del elenco de Sábado Felices rebautizado hoy aquí en el jurado calificador el mico del programa no se ha quedado quieto un solo segundo inquieto el joven nacido en Daviva Antioquia pero talentoso Jameson Flores salía Loquillo está presente el caso tuyo Loquillo en el humor tú lo comenzaste más por el tema de la trova además pentacampeón de trova también ganador en la parte infantil o sea lo tuyo ha sido lo primero la trova después la radio y después la televisión como fuimos la trova después la traba no vea yo empecé como campeón infantil de la trova en este país ya en categoría mayores fui pentacampeón de la trova luego me retiré ya para dedicarme lleno a la comedia en radio televisión y teatro y eso hace que estoy dedicado a hacer reír ¿cuántos personajes has creado ya en lo largo ¿cuántos años de carrera? ya son más de 15 años pues muchas imitaciones entre ellas Nairo Quintana Maluma digamos que eso como imitaciones personajes pues hasta cuándo el empresario en Voz Populi y bastantes muchos muchos ahorita cuando arrancamos el programa decía obviamente tu participación en Voz Populi ahí en Blu Radio pero también estás en la calle ¿no? en el programa en las mañanas sí, sí estoy en el programa Callejeando de la Calle que es la emisora de música popular aquí en Bogotá y va por TVT en todo el territorio nacional nos ha ido muy bien ahí estoy con un elenco maravilloso con Shirley Gómez con Carlitos Giraldo de la Red él se sienta un poquito retiradito de mí por si las moscas no ha sido un éxito total esa emisora gracias a Dios y estoy de gira ¿de gira? estoy de gira acabo de llegar de una gira de 18 ciudades en Estados Unidos donde nos fue muy bien gracias a Dios Gatico estuvo en una de las presentaciones y yo no sé si puedo decir dónde voy a estar próximamente por favor aprovechemos a ver autorizado autorizado a ver dónde el 27 y 28 de julio estaré en Medellín en el Teatro Universidad de Medellín ahí voy a estar el primero de septiembre en Costa Rica vamos a estar con el show de todo un loquillo y ya pueden comprar también las entradas para el Teatro Patria de mi temporada aquí en Bogotá con el show de todo un loquillo pues loquillo qué bueno tenerte aquí y que hoy estés en el jurado primera vez que estás en el jurado qué bueno adelante entonces un aplauso fuerte para loquillo de aquí presente gracias llega desde la ciudad de Puluá en el valle ay atención la segunda vez que viene al programa y sin mal no estoy ¿está ahí preparado? niñas no se me emocionen si se emocionan mucho les voy a dar el número de teléfono que es real es su teléfono este es el WhatsApp de él 317-536-3819 no lo repito entenderán que su nombre Rubén Darío Mancilla Hurtado viene de Tuluá y este es nuestro por lo menos aquí participando nuestro negro del WhatsApp un aplauso para él buenas noches buenas noches bueno yo creo que no voy a tener necesidad de presentarme tranquila mujeres tranquila que para todas bueno aunque yo debo reconocer que a mí a veces se me moja la canoa a mí me gustan los hombres de chaqueta pelinegros diaritos trovadores loquillo ahora me regalas tu WhatsApp oiga oiga yo me vine por aquí para la capital dice que porque esta es la ciudad de las oportunidades y es verdad aquí hay mucho oportunista ya se me han robado como cinco celulares el otro día me encontré con un director de cine y él me dijo wow el negro del WhatsApp yo le dije obvio si obvio si y él me dijo quieres trabajar en una película para adultos yo le dije pues por supuesto con quien tengo que estar y él me dijo no usted es el que va a repartir el café pero como así siempre con la discriminación que porque yo soy negro tengo que repartir el café póngame a hacer algo mejor y él me dijo bueno entonces usted es el que va a repartir el café con leche oiga oiga a rato se me acerca y me dice y me dice usted que tal es para el inglés yo le dije espectaculation pregúnteme nada más y él me dijo dígame como se dice cabeza en inglés yo le dije cabeza en inglés no sé no sé él me dijo bueno dígame como se dice mano en inglés yo le dije mano en inglés no sé no sé última pregunta si no lo he hecho como se dice nariz en inglés yo le dije nariz en inglés no me rindo me rindo me rindo loquillo me echaron eso yo me fui más aburrido que un hueco comiendo mazorca ahí mismo yo llegué y me arrodillé y dije dios mío ayúdame por favor necesito money te hablo en inglés para que la plata me llegue en dólares oiga ahí mismo yo llegué y me fui cuando por allá me salieron unos ladrones y me dijeron que yo papi la plata o lo violamos y yo le dije que qué yo me las enfrenté yo me las enfrenté y ustedes no me lo van a creer adolorido pero no me deje robar oiga al rato al rato pasó una mujer así como ella una reina y le dije hola hermosa si tú quieres conocer a tu príncipe azul pues bésame bésame porque ese sapo soy yo y ella me dijo y ella me dijo pero usted está enrasada con cocodrilo al rato pasó otra muchacha así hermosa como ella y le dije adiós linda hermosa le dije si tú fueras un elemento de la tabla periódica serías como el oxígeno porque eres pura y ella me dijo ay tan lindo tenemos química en serio le dije ella me dijo sí y castellano no es que se vamos juntos pendejo oiga después saqué el celular y le mandé un whatsapp a una muchacha que decía hola linda y me dejó en visto después la escribí hola hermosa y me dejó en visto después le dije hola soy rico y ella me dijo ay qué pena es que se me había dañado el celular y no había podido responder pero aquí estoy cómo estás cómo te llamas yo le dije mucho gusto soy rico rico mansilla ahí me di cuenta que esa muchacha era una interesada el otro día me mandó un mensaje diciéndome tú tienes moto yo le dije pues claro ella me dijo y qué moto tienes yo le dije no una motosierra es que yo trabajo cortando árboles venga muchísimas gracias hola amigos bienvenidos bienvenidos Colombia cómo están todos bienvenidos una vez más a esto que llama sábados felicitos donde los niños saben lo que usted no sabe sus hijos pueden estar acá bueno quiero que le den un aplauso a mis súper invitados el día de hoy Jorge Andrés Isabela y Manuel Ricardo súper aplauso hola Jony cómo estás muy bien cuántos años tienes cinco años y tú qué quieres ser cuando sea grande astronauta un astronauta con X y dónde entrena uno para ser astronauta pues en un campamento que sea de astronautas es todo o sea claro Isabela tú cuántos años tienes cinco y medio Isabela y tú qué quieres ser cuando sea grande veterinaria veterinaria doctora veterinaria muy bien y vamos ahora con Manuel Ricardo Manuel cuántos años tienes siete y dónde naciste en Bogotá tu papá qué hace es militar pues protege a las personas esto se llama los niños saben lo que usted no sabe pregunta 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 qué es depresión Manuel Ricardo pues una depresión es como si está triste a ver cara de depresión pero entonces por qué dicen olla de depresión Jorge Andrés una olla de depresión es cuando lo pones mucho tiempo en la cocina hasta que ya se vuelve más pequeño por la presión esta sección se llama terapia de lenguaje Jorge Andrés di barrancavermeja barrancavermeja ¿cómo? barrancavermeja Isabela lo está corrigiendo ¿cómo se dice? barrancavermeja barrancavermeja Manuel Ricardo barrancavermeja barrancavermeja pregunta pregunta ¿qué es un pati seco? pati seco Manuel Ricardo es un pato que está seco ¿qué es en pelicularse? ¿qué es Jorge Andrés? la pareja y el otro pues van a ver una película en pelicula sí señor pregunta 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 ¿qué es música carrilera? Jorge Andrés música carrilera es como la de un tren música o tal vez es música es lo que se me ocurrió bueno ¿qué más se me ocurrió? vamos atrás vamos atrás vamos atrás ¿qué es bicicletero? Manuel Ricardo es alguien que ven de bicicleta ¿y por qué dicen que las mujeres usan bicicletero? para enseñarles a andar en bicicleta eso pregunta 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 ¿qué es un sabueso? Manuel Ricardo es un perro que come huesos Jorge Andrés un perro que tiene huesos por dentro más huesos de lo normal pregunta 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 ¿qué es perro salchicha? perro salchicha Jorge Andrés es un perro es un perro caliente igual pues hasta en el perro le ponemos salchicha salsa Isabela ¿qué es un perro salchicha? es un es un perrito que es largo muy bien pregunta 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 ¿qué es un almuerzo corriente? corriente bueno Ricardo es un almuerzo que que tiene electricidad pregunta 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 ¿qué es papagayo? Isabela Isabela es un papá que es un gallo ¿qué es una chichonera? chichonera Manuel Ricardo es una persona que tiene muchos chichones no yo tengo es una máquina que tiene un señor para hacer salchichas salchichonera correcto sí señor una salchichonera o un aplauso para la respuesta muy bien chichonera pregunta 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 ¿qué es llave de boca? es cuando alguien me botea la boca o alguien perdón ¿a quién se le han caído dientes? a mí me lo sacaron ¿quién? mi tía Liliana que es una dentista que me sacó los dientes porque tenía muelas a mí se me cayeron siete Isabela y tú ¿qué te estás tocando? el diente que se me está aflojando muestra ¿quién es capaz de acarar el diente a ella? uy no yo sé papá no pele la cara bueno la verdad no sé que ¿te acuerdas la última vez cuando yo estaba aquí y tú dijiste que al final tú dijiste que los niños nunca mienten? sí yo le dije eso a mi mamá pero no señora deje de mentir ya nos vemos la próxima semana chau felicitos chao unas estrellas nada más 10 segundos nos separan de seguir disfrutando humor y alegría en este programa que se llama Sábado Felices muchas gracias muy amable miren quiero ahora hablarles de un tipo de familia un tiquito no es mal por favor respete hombre no lo que pasa don Katz es que cuando uno empieza a estudiar la misma carrera de Esperanza Gómez ¿sí? estoy estudiando la misma carrera de Esperanza Gómez un momentico Esperanza Gómez me está hablando de la actriz del cine adulto estoy estudiando culinaria y a usted si le uno no puede interpretarle todo mal don Kate don Penchi ¿cómo me lleva? placer ¿cómo está? don Penchi por ejemplo hoy tenemos aprovechando que está don Penchi tenemos un plato especialmente para él para Penchi Castro usted es costeño don Penchi así es vallenato así es unos burritos le quedan muy bien a ver señor Ovidio por favor por favor Ovidio don Katz para don Manu ¿cómo está don Manu? choqueja mano ah perdón para don Manu usted trabaja en sin sin teta usted ya está hastiado de la pechuga ni para qué ofrecer y a don Loquillo ¿cómo me le va? Crespito lo conocí Crespito y ya le echaba viagra a la gomina muy bien para don Loquillo se pone de pie por favor no le gusta parar o no sí claro uy no pero es que para loquillo pues viéndolo bien yo creo que un embutido a esta hora le queda muy bien loquillo es que usted no se viste sino que empaca el vacío yo tengo el plato de Ovidio también ah sí el embutido para usted no lengua en salsa sino media lengua en salsa año 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 no por algo por algo gana más que uno yo por ejemplo tengo varios platos especializados por ejemplo si usted realmente es especialista en culinaria culinaria prepáremele un plato a un congresista un político fácil cuál róbalo al atrácalo listo lo vas a poner más fácil alguien de aquí de la familia del canal caracol la sexóloga psicóloga la doctora Flavia dos Santos no 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 con doña Flavia no porque esta semana la tuve que sacar de mi restaurante italiano ¿por qué? porque solo pedía pasta de peña y no porque nos estábamos quebrando claro claro y también hemos pensado en montar una panadería panadería y es una panadería y vamos a hacer una torta pero haciéndole un homenaje a una persona que habla así y juega en la selección colombiana y es el 10 que pena es que no puedo decir que es James porque a mi no entonces vamos a hacer una torta en homenaje a él y que torta le van a hacer se llama la torta muda pero por favor no pero la última no no que última esta semana no pero no tengo no tengo la culpa yo que por ejemplo esta semana don Fanky Ramos usted conoce a don Fanky Ramos ¿qué pasó con Fanky Ramos? fue a pedir trabajo a la panadería ¿y qué le hizo? no le pudimos dar trabajo ¿por qué? porque no trabajamos con dos cones nosotros hombres mujeres familias valientes de Colombia que nos defienden que nos cuidan cada vez que vienen nos llenan de mucha alegría y me salió casi como en un poema y en un verso todo lo que converso hoy pero bueno lo importante es decirles que hoy tenemos al comando de reclutamiento y control reservas del ejército nacional está mi coronel Elkin Alfonso Argote mi coronel bienvenidos a Sábados Felices qué bueno tenerlos aquí cerquita hombre gatico para ti para todos los televidentes para el equipo de Caracol para el equipo de Sábados Felices gracias un saludo especial de parte de todos de todos los soldados y de todas las familias colombianas mi coronel hablábamos fuera de cámaras ahorita el proceso de reclutamiento en el país que mucha gente como que yo lo he dicho y ya acá está no importa yo soy remiso entonces en el caso mío yo sé que hay muchos jóvenes que tal vez por desinformación ¿cómo es el proceso de reclutamiento? todos los jóvenes en Colombia tienen la obligación de definir situación militar pero no todos prestan servicio militar eso es una de las grandes mentiras que se manegan a nivel nacional en toda Colombia solo dos de cada 100 colombianos entre los 18 y los 23 años de edad prestan el servicio a la patria así que somos muy poquitos y ¿sabes lo que nos alegra a nosotros los soldados? es que sabemos que estamos del lado correcto porque pertenecemos al mejor equipo al equipo de los héroes multimisión y es una cifra de verdad muy bajita y en el caso digamos por ejemplo de los que voluntariamente porque es decir todos nos presentamos obligatoriamente no todos son escogidos el joven que ingresa al servicio militar sea de manera voluntaria esta es nuestra política y participamos en un proceso de transformación de la fuerza donde nuestros jóvenes los que ingresan al servicio militar lo hacen de manera voluntaria mira los invito a los jóvenes el día primero de agosto vamos a llevar a cabo la convocatoria del tercer contingente del 2018 el ejército nacional con todas sus unidades militares con sus distritos militares a lo largo y ancho del país vamos a estar en ambiente de bienvenida a estos jóvenes que desean de manera voluntaria de corazón porque les nace vestirse con los colores del uniforme del ejército nacional y tengo otra invitación gato que estiga esta no puedo dejar no puedo desaprovechar esta oportunidad hasta el día 4 de agosto vamos a llevar a cabo la amnistía para los jóvenes que son remisos con ley 48 un año para un remiso significaba una sanción pecuniaria de dos salarios mínimos legales vigentes hablamos de millón 500 digamos un joven que tenía 10 años de remiso eran 15 millones de pesos eran libretas militares inalcanzables era un poco de plata que tocaba pagar en solo sanciones en solo multas mira hasta el 4 de agosto de este año el ejército o los distritos militares mi coronel está haciendo cuenta hace 30 años 30 años de deuda no le vamos a cobrar nada mira para todos los remisos que sean mayores de 24 años o que sean menores de 24 años y que tengan alguna exención de ley o alguna inhabilidad a estos jóvenes les cuesta la libreta militar 117 mil pesitos que es el valor de la elaboración del documento estos muchachos quedan exentos de pagar las multas quedan exentos de pagar la cuota de compensación militar o sea que usted está ganado si usted no va al distrito por Dios allá estaré mi coronel ahora si otro mira este es un rebajón impresionante vamos hasta el 4 de agosto en todo el país todos los días los distritos militares van a estar abiertos todos los días para que el joven que se encuentra en condición de remiso llegue y le definamos la situación militar no mi coronel largote a presidente yo es que pues el comando de reclutamiento y control de reservas del ejército nacional muchas gracias y un aplauso muy fuerte se alborotaron por aquí pero yo sé por qué es porque se sienten en vacaciones ¿verdad? ya estamos a 7 de julio esto y el año va volando uno creería que estamos en mayo pero esto realmente es julio estamos en el mes de julio el año ya pasamos la mitad del año y estamos listos para celebrar todas las vacaciones ¿sí o no? y ahora para hablarnos de eso aquí está nada más y nada menos que desde Medellín John Jairo Londoño Poporito buenas noches hoy les voy a hablar de lo que más nos gusta a los colombianos las vacaciones hace poco me decía mi señor amor porque no nos vamos para San Andrés solo necesitamos 5 bobaditas y yo le dije ¿sí cuáles? y me dijo una maleta y 4 millones de pesos eso es una cosa horrible es que ¿quién no ha viajado a la costa con la familia en carro? todo el mundo ¿sí o no? eso es una cosa horrible yo me acuerdo la primera vez que iba por carretera me paró un policía de carretera y me dijo Poporito ponga mucho cuidado que allí adelante están robando mucho tenía toda la razón pasamos por 20 peajes y después de que pase el peaje mi señora lo peor amor yo creo que no apague el gas y le dije no tranquila que a mí se me olvidó pagar el recibo eso lo cortan de hoy a mañana no me preocupes y eso no es nada después de que me había pasado 7 tractomulas dos buses y una volqueta mi suegra ay pare pare tengo chichi y yo ay Dios mío y yo suegra no puedo parar voy en carretera y empieza ella ay no que pereza que calor que estrechez vea como vengo de incómoda si yo he sabido que esto era así no hubiera venido me tocó parar el carro bajarme ir al baúl abrilo y decirle pásese pues para adelante pásese es horrible viajar por carretera después de 18 horas llega uno a la costa yo llegué y a pesar del cansancio me fui para la playa me quité la camiseta y me acosté boca arriba sabroso y se dejan venir todos los muchachitos a preguntarle a mi señora que cuánto valía la foto con la morsa gigante eso es una cosa horrible y todo el mundo que la morsa la morsa y yo la morsa esa vieja también se vino esa vieja se vino ustedes no me creen pero yo en la playa me sentía un guardián de la bahía salvé a un señor yo lo salvé seguro pero como no yo lo salvé de que le robaran le quité de encima dos vendedores de ostras y una señora que hacía masajes le dije quítese después llegó un sobrino mío por allá y dijo ay vea allí cerquita hay una de esas playas donde todo el mundo anda sin ropa y yo eh y me dijo si tío vamos y yo no voy por allá y me dijo tío vamos y yo no voy por allá y me dijo yo vengo de allá hay unas muchachas todas bonitas montadas en un caballo negro no yo fui porque hacía mucho yo no veía un caballo negro yo hacía mucho no veía el caballo negro y apenas me meto yo allá tra tra veo a todo el mundo y empieza la gente después de verme esta barriga hey forforito esto es una playa nudista en una playa budista bueno y no todo tiene que ser playa tampoco uno goza también en las vacaciones en el hotel cierto ahora ahí es donde a uno se le sale ese colombiano que uno tiene ustedes saben cómo reconoce uno un colombiano en un hotel o cuando está de vacaciones en cualquier parte del mundo lo reconocen ustedes me van a ayudar van a decir es colombiano de acuerdo si por ejemplo cuando el colombiano está en el hotel y ve que viene el botones ahí mismo coge la maleta y sale derecho para la habitación para no dar propina es colombiano si lo primero que empaca cuando se va a ir son los jaboncitos chiquitos y los tarritos de champú es colombiano si compra cerveza agua y gaseosa para reponer lo que se consumió de la habitación es colombiano si está en la playa con zapato de material y medias hasta aquí caminando así sabroso y empabonado la cara de bloqueador y queda como una dona es colombiano y si de pronto compra gafas de 10 mil en la playa y se las pone hasta para salir de noche es colombiano y si viene a sábado feliz y dice todo lo que yo diga es colombiano lo repite es colombiano muchas gracias esta está llena llena también llena perdón llena ay ay no me falta sino la monita de Leo Messi para llenar el álbum pero huevá chicas y está escasa de conseguir escasa escuché que no es casa pregunte por lo que no vea papá que la que no tengas se la dibujo mijo muestra a ver como se hace lo estoy llenando con Messi lo está llenando con Messi Messi que tiempo va a tener de ponerse a llenar ese álbum con usted no sea tan bruto no sea iluso iluso yo y vos re bruto paisa que falta de brutalidad la que vos tenés te quiero decir te aclaro que me falta la monita de Messi para llenar el álbum así sí señor y yo daría lo que sea por ella la cambiaría por lo que fuera hermano llegó donde era papá camina que le tengo el negocio écheme el ojo al chuzo atiéndame la gente se la cambio por lo que quieran ningún negocio mijo que mejor dicho usted va a tener no me vas a tumbar papá no se preocupe por nada esto dio suerte oye oye loco y como se fue con el álbum del mundial re bien mira tengo la monita de Leonel Messi para llenar el álbum jajaja y que tuviste que dar a cambio el álbum nada más le dio la cabeza un paisaje jajaja Leonel Messi Leonel Messi bueno entonces la situación se puso pero peluda pesada pesada oscura y muy pesada metalera bueno esto todavía no es tan metal pero le meten un poco de rock a ti te gusta el rock me gusta me gusta el rock y amo la locura de los personajes que vienen a continuación pero levanten la mano los que realmente quieren rock acá ustedes saben como se llama la agrupación que viene a continuación Cases y Arroces lideradas esto es un homenaje a una de las bandas rockeras más importantes de todos los tiempos Kiss este homenaje al cantante Jim Simons con el personaje principal que es nada más y nada menos que Don Gediondo acompañado de Chumillo en esto que se llama Cases y Arroces queremos rock Buenas noches Colombia que quiere mi gente la viejita que va a querer rock póngale un torpe queremos rock que quiere mi gente yo les iba a dar arroz con pollo pero bueno quieren rock les amo rock les voy a presentar a mi agrupación Cases y Arroces primero que todo la guitarra comenzó conmigo en una banda en Ráquira una banda de apartamenteros con ustedes la batería la señora dice que es un hombre batería pero batería de celular porque se descarga rapidito y lo más esperado de la noche señoras y señores con ustedes el bajo apúrate a ver usar un solo un solo agachado eso arrodillado una vez lo encontramos botado allá empijado fue empijado quien dijo empijado vendiendo dulces en la plaza de pijado le dije ahora en adelante usted con ese talento no me va a vender más dulces ahora vende lotería allá en pijado y me faltó presentar desde chaparral creo que es el papá de Teresa Gutiérrez con ustedes Lalo la loca de chaparral le dice yo me enseñé en esto pero lo mío la verdad no es la música yo quise ser del ejército entonces me preguntó el general ¿por qué no fue del ejército? le dije no por problemas de visión digo mío pero le dije no es que no me veía prestando un servicio lo mío es la música colombiana una vez vine a Asados Felices y dije bueno ¿por qué no me dan plata por un torbellino? y Jeringa me dio plata por un torbellino dije denme plata por un bambuco y Polilla me dio plata por un bambuco dije denme plata por el joropo y vino Piroberta y yo salí corriendo por eso allá en Suta Marchana ¿lo recuerdan a Lalo? claro que sí entonces en Suta Marchana había un bar que se llamaba Bar La Punta La Punta ¿no recuerdas? mucho y nosotros queríamos una agrupación de metal porque lo nuestro es el metal ¿qué quiere mi gente? ¡eh! lo nuestro es el metal entonces entonces hicimos un grupo musical que se llama Metal Metal La Punta entonces nosotros decimos una frase y ustedes dicen Metal La Punta Amigo del Ejército ¿quiere tener una aventura sin que su esposa se dé cuenta? ¡Mesa la Punta! ¿quiere divertirse sin que su mujer se dé cuenta de esas diversiones? ¡Mesa la Punta! Amigo de Sombrero ¿quiere usted pasar un buen rato sin riesgo alguno? ¡Mesa la Punta! ¡Mesa la Punta! este es el rock para Sábados Felices ellos preguntan y nosotros contestamos póngale pues cuidado ¿qué es? ¡Un trozo! si se fuera la gorda que situación lo humilla que igual que a la ropa me come la polilla porque con piroberta nadie duerme sencillo porque es una tuerca que viene con tornillo que piensa de este público que hay aquí sentado que aquí en Colombia hay mucho desocupado ese grupo se va y ha muerto de la dicha porque con el calor nos duele hasta la hasta la próxima amigos gracias y esto es en suma señores el efecto de los resultados del año 2017 a continuación mi asistente el doctor Micolta les va a explicar las expectativas que tenemos sobre las exportaciones del coco doctor Micolta por favor buenas tardes pues señores lo que yo les quiero decir con respecto al coco este año es que eso va a ser un negocio redondo perdóneme ¿eso es una broma? no doctor es una fruta el coco es una fruta cuando usted dice que es un negocio redondo uno entendería que usted se está burlando de nosotros porque los cocos son redondos no, no ¿cómo se le ocurre? no, no no se estrelle conmigo jefecito yo lo que estoy diciendo es que en el asunto del coco hay mucho empresario que le da susto ahí sí esa es una broma porque usted dice que el coco da susto ¿no? no y ahí usted hace un juego de palabras señor asistente esto no es un juego sí doctor no es un juego es una fruta por eso les digo déjenme les hago las proyecciones que voy a hacer por favor póngase serio pues mire doctor si la gente se pusiera serio con esto pues ya muchos se habían rayado el coco basta queda despedido pero doctor ustedes se lo pierden porque es que lo siguiente que les iba a explicar a continuación es uno cómo se pela el coco quizás si más yo me voy a quedar teniendo el coco es que el coco es muy rico es que el coco es muy rico es que maravilla quiero decirles que aquí continuamos el sábado felices ojalá en casita bien cómodos para disfrutar ahora de un hombre que viene a hablarnos del periodismo o de los periodistas a referirse a ellos llega desde el Huila su tierra natal aquí llega Giovannotti buenas noches oiga uno se pone a ver y hay periodistas que preguntan unas vainas periodistas se encuentran a Falcao en Rusia y le dicen Falcao usted vino al mundial no vine a traer una encomienda era pues claro periodismo es así hay un periodista muy famoso en Bogotá que es un periodista que habla así el ojo de la noche y yo sé que más de uno mi mamá le encanta mirarlo yo llevo a la casa y mi mamá está así pero qué pasó apareció un casa como cuando uno lo devuelve pero por qué está llorando es que estoy viendo al periodista al ojo de la noche y eso que tiene que ver pues que pobrecito señor no duerme y hay periodistas de todo está el periodista chismoso que se mete a la casa van a hacerle una entrevista al jugador y se meten hasta la casa y llegan así y eso interrumpiendo toman la puerta mira estamos aquí desde la cocina donde cartaba Rod James Rodríguez aquí estamos desde la cocina miren esta olleta tomaba tinto James Rodríguez miren todavía todavía se siente el café miren vamos a preguntarle a la mamá señora cuántas cucharadas de café le echaba usted a la olleta y la mamá la embarraba no es no es harta batito pura agua panela eso pero cómo así señora y esto dijo no es una macenilla bote eso oye usted si es porquería señora no se ría de eso yo haría bueno a mis espaldas tenemos el motel La Quejadera motel en el cual se la pasaba en su juventud el Tino Asprilla que salga el celador se la pasaba ahí está metido es distinto uno se pone a mirar hay mucho tipo de periodistas está el periodista rumbero es el que le gusta meterse en todo el foforro cuando va al carnaval de Barranquilla y él se rodea en un partido del Junior y empieza vamos adelante con Maldonado Maldonado adelante con la información y el man no se da cuenta que le han dado cambio ¿no? adelante Maldonado con la información y todos los periodistas siempre dicen lo mismo bueno este es el ambiente que se vive desde aquí desde el estadio metropolitano y hay como 50 costeños atrás le toca terminar el informe bueno 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 este es el informe bueno 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 vamos en estudio vamos a comerciales y dice un costeño a comerciales vas a comer harina y le llena esa jeta de harina y ellos son decentes ¿no? ese es el ambiente ese es el ambiente que se vive desde aquí van al carnaval de Barranquilla ese es el ambiente que se vive desde aquí un partido de la selección colombia ese es el ambiente que se vive en un velorio ese es el ambiente que se vive desde aquí una periodista que la pillen saliendo de un motel de moteles la quejadera y que la pille el marido saliendo con el amante y le diga al marido mi amor ¿usted qué hace aquí? y diga al marido ah ese es el ambiente que se vive desde aquí claro los periodistas antes utilizaban puro micrófono con una espuma gigante es un micrófono así con una vaina gigante y decían profesor Pekerman ¿cómo le fue en el mundial? y el profesor Pekerman ¿qué? ¿qué qué? hable claro que me saque la espuma de la jeta que no puedo hablar hoy en día hoy en día los periodistas como son todos gomelos todos salen con su teléfono celular haciendo la entrevista y usted me dirá que en las cámaras y todo tomando los teléfonos celulares así y uno es muy porquería y uno no le para bolas a la entrevista no le para bolas es ¿qué celular tendrás a porquería? claro y una vez le preguntaron a un candidato le dejaron a un candidato a un político le dijeron señor político usted ¿cómo va a acabar la pobreza? y el mandínez empezó acabaremos la pobreza eliminando y acabando la panela pero ¿cómo va a decir si eso es eso es la base del sustento diario de muchos colombianos la panela Dios no la panela de celular ¿qué tiene usted? amigos soy Giovannotti gracias les confieso uno de mis momentos favoritos es poder hablar con las delegaciones que vienen porque así uno conoce mucho de Colombia si no tiene la oportunidad de viajar si no ha querido aquí conocemos de las regiones de la cultura de las costumbres de la comida de absolutamente todos los regalos que nos traen de la música el municipio de Pijao Quindío está hoy presente y su alcalde Edinson Aldana Martínez hoy representa al municipio de Pijao bienvenido alcalde bienvenidos todos ¿qué tal? a ustedes muchas gracias de verdad pues aprovechar la oportunidad para invitar a todas las personas de Colombia a los extranjeros para que viajen y participen de las próximas fiestas aniversarias del municipio de Pijao en sus 116 años que se van a celebrar del próximo 16 de julio al 22 donde podrán encontrar todo el calor humano toda la gentileza del pijaense y allí los estamos esperando a todos ustedes ¿y qué van a tener de celebración? ¿qué hay en las fiestas tradicionalmente allá que tienen? vamos a hacer actividades culturales deportivas y los carnavales que serían el día 21 de julio Pijao siguiente cuentachistes de la noche viene de la ciudad de Bogotá y además me dice Gatico por favor diga que vengo de Puente Aranda que es un barrio que queda en la capital colombiana así que un saludo para todos en Puente Aranda que están esperando en este momento la presentación de Alexander Sarmiento Cherras en los cuentachistes Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Bien, chévere qué energía bueno, soy el sistema óseo del humor muchas gracias mi mam mi mamita siempre me dice que uno tiene que ser honesto transparente hablar de frente así que yo les quiero voy a hablar de frente ¿qué pasó? ah, pero no de mi frente bueno, aunque eso es inteligencia no van a pensar que es calvicie prematura o algo así, no mire, aquí donde ustedes me ven yo soy el más pilo del coco sí, que ahí la profesora de historia me preguntó a ver, Cherras ¿para dónde iba Simón Bolívar cuando se cayó del caballo? yo, ¿para dónde iba? pues para el piso ¿no, profe? claro sí, yo soy muy inteligente pero estoy preocupado porque es que me estoy gastando muchísimo en jabón yo ya no sé dónde termina mi cara mis amigos me están diciendo y es que canasta familiar porque cada vez es más cara así que me fui para donde el médico y el doctor me dijo a ver, del lado y yo del lado del otro lado yo del otro lado de frente uy, de frente no, mejor de frente no y yo, ¿por qué doctor? me voy a quedar calvo me dijo no, lo que pasa es que su cabeza le está haciendo striptease yo, ¿cómo así doctor? me dijo sí, lo que pasa es que su cabello está quedando atrás en la curva de crecimiento solo le crece atrás yo le digo ¿cómo así doctor? mire, usted me está tomando del pelo yo le advierto que yo no tengo un pelo de tonto me dijo ah, sí, se nota si sigue así no va a tener un pelo de nada yo, ¿cómo así doctor? me va a quedar calvo de verdad me dijo no se preocupe su problema de calvicie es temporal y yo, ay, gracias a Dios yo sí temporal parietal occipital va a tener más pelo un fósforo yo me deprimí caí en desgracia me iba a volver emo pero sin pelo como así que me puse a pensar y uno tiene que hacerle frente a la vida ¿cierto capitán? sí, sí hay que ser frentero mire, yo me puse a pensar si uno si yo me llego a quedar totalmente calvo me emplearía como maniquí en un centro comercial claro que le paguen a uno todo el día sin hacer nada como un político pero honradamente ¿sí? claro, mire amigo calvito o casi calvito si usted es como a mí que le hacen bullying le dice emoticón cabeza de rodillas y le ponen apodo mire, no se ponga a pelear no se preocupe desármelo con una respuesta dígale ah, sí muy emoticón, mijo pero nunca va a ser pobre ah, no, ¿por qué? porque tengo muchas entradas claro es malo es que uno tiene que vivir la vida bien mis amigos me quieren mucho dicen que yo soy muy frentero y pues chévere y pues no nieguen chicas ¿cierto? yo sería un calvito sexy ay, la envidia de los hombres ¿qué? yo no iba a ser el fuego de mi historia mire chicos no es por nada y chicas aquí donde ustedes me ven todas las mujeres del barrio me las botan ay, la envidia mire en serio mire, todas me las botan yo les mando una carta y todas me las botan Dios mío es una vaina loca mire que ella hacía pasando al lado de dos chicas y una le dice a la otra uy, mira qué niño tan lindo yo saqué pecho uy, aguanta y la otra aguanta pero hambre miro flaco pero yo me puse a pensar de verdad yo me doy moral mire yo totalmente calvo me parecería un actor de Hollywood famoso ¿quieren ver? mire, en serio el striptease es gratis que perdonen lo poquito qué pena Hollywood es que negamente ¿quién está diciendo? es que negamente respeten en serio mira Ben Diesel hola no Ben Diesel no, reina sin Diesel corriente bueno así uno tenga forma de actor forma de modelo o como yo forma de fósforo sí porque flaco y calvo lo más importante muchachos es darle gracias a Dios por lo que uno tiene por los amigos y por la familia Brian muchísimas gracias ay, chicos se me olvidaba mire, mire si este fin de semana van a ir al concierto me llaman yo llevo las entradas muchísimas gracias yo me lo bendiga ya está aquí ya llegó la brigada del humor ya está aquí ya está aquí y hoy nos da un gusto que nos hayan abierto las puertas de Aco Debi tanto los niños quieren reírse Tato la profesora el niño ay, Juanito delante de todos los niños va a decir el significado de la talada descanso uy profesora no, no la verdad no sé le doy una tista qué hace su papá después del trabajo le dice eso también quisiera saber mi mamá arriba los niños van a hacer lo mismo que hace saldado mi colta firmes saca en pecho semáforos todo el mundo todos los niños a ver semáforos eso vaquitas no, pero metió vaquitas ¿por qué hace así mi colta? la vaca lechera ya eran como las once de la noche a veces los niños que ponen canzones y decía papá ¿qué? papá yo quiero leche acuérdese ya son las once de la noche ya como a los quince minutos papá yo quiero leche acuérdese ya vea sigue molestando y voy y le doy una nalgada papá ¿qué? cuando venga cuando venga a darme la nalgada me trae un vasito de leche y aquí estamos en el barrio Nutivara de Ciudad Bolívar y me acompaña Rosalba Almanza ¿qué hace Acodevi? organiza las familias para que puedan adquirir sus predios legalmente con sus escrituras y todo ha nacido un bracito de Acodevi ese bracito de Acodevi es la cultura entre los niños para aprovechamiento del tiempo libre tenemos alrededor de 180 niños estamos tocando guitarra, tambora, flautas, violín tenemos profesores dedicados a recoger los niños en los colegios y llevarlos a la casa cultural donde permanecen y se les va a hacer el refuerzo de tareas mientras que sus mamás llegan bravo, muy bien aquí en nuestra fundación Acodevi ¿tienes uno, Tato? yo tengo uno en el colegio le dice a la mamá mami, casi me sacó un 10 en el colegio ay mi amor, ¿y por qué casi? ¿por qué se lo sacó el niño de al lado mío? ¿qué le dijo? una panela a un lazo una panela a un lazo ¿qué le dijo? una panela a un lazo panela sí, panela sí, panela había una abuelita que tenía un conejito y estaba con el conejo así y llega el niño y le dice abuelita, ¿qué estás haciendo? y dice, es que esta babucha no me entra mi sueño es acercar a los muchachos hacia el conocimiento musical pero como no tienen los instrumentos adecuados son unas guitarras muy básicas, muy dañadas necesitamos el apoyo que nos presten en cuanto a material didáctico a instrumentos, libros y vamos a formar un buen grupo musical para que salgan de aquí, ojalá, artistas internacionales firmes saca el pecho soldados, mi colta marcianitos a ver, todo el mundo haciendo marcianitos soldados, mi colta dígame ¿cómo dice uno en inglés? Juan bien ¿y dos? Juan Juan no señor ¿el dos en inglés? si ve aprenda de los niños de la fundación entonces, ¿cómo es? uno Juan ¿y dos? tú ¿y dos mil doscientos veintidós? tú, 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 tú tú, tú, tú ¿cómo se dice en inglés? vengan acá camanjiar muy bien ¿y vayan hacia allá? me voy para allá y les digo camanjiar también para acá Rosalba queremos apoyar tu trabajo con los niños es por eso que vamos a hacer entrega en estos momentos hemos traído piples, guitarra, violín, flauta, maracas, una tambora y un televisor regalo sorpresa para todos los niños que vienen diariamente a esta fundación muchas gracias a Sábados Felices muy especial para todos nosotros los niños que están aquí muchas gracias y nos despedimos para nosotros fue maravilloso que nos hubieran abierto las puertas de ACODEBI y poder estar compartiendo con ustedes niños ¡un beso grande! Sábados Felices una para las caras tristes cada dos felices una para las caras tristes miren yo he visto de verdad muchos colombianos bien orgullosos de la nación los colombianos que no se tienen un solo partido de fútbol el colombiano que es orgulloso de la bandeja paisa el colombiano que es orgulloso mejor dicho de las raíces de la mamá de la familia de todo de su región de su departamento pero como este yo no lo había conocido jamás en este país este es Jeringa con El Patriota se arregla la depresión el cacho y la bola para allá presión se arregla la depresión ¿cuál depresión? si vivimos en el mejor país del mundo ¿cuál es? Colombia un aplauso para nuestro país ¡Colombia! yo no logro entender cómo se fueron a hacer ese mundial por allá Rusia si los rusos son más simples que una hija a lo de vera para colmo de males miren a un ruso no se le entiende cuando habla se le entiende más a Navarro Wolf cantando el himno de Taiwán hijo de madre aquí es que hubiera sido bueno el mundial oye ¿ustedes se imaginan esos buses de Transmilenio llenos de brasileras y rusas? yo me imagino ay Dios mío en pleno mundial aquí en Colombia que ese día haya un partido entre China y Japón ¿ustedes se imaginan donde pierda Japón o pierda China? la mano de pata que se dan a la salida esas barras bravas de karate un ojo y rasgado con una pata de esas ¡uy! ojo pegado más duro que la muerte de la mamá si el mundial le hubiera sido aquí en Colombia uy no yo no me imagino ese festival de la tumba de San Victorino ¿ustedes se imaginan papá? esos hinchas comprando camisetas pirateadas en San Victorino ¿cómo serían de pirateadas que las camisetas de la Selección Colombia dirían Selección pero con X? el mundial le hubiese jugado aquí en Colombia hubiera sido muy bacano ver a esos españoles comiendo paella de oreja de marrano con chunchurro y ubre o ver a los argentinos comiendo churrasco de bofe o tomando mate de cilantro uy papá yo hubiera pagado boletas paverón chino comiéndose un plato pero no de arroz chino sino de arroz con pollo de esos arroces con pollo que reparten aquí en nuestro país en las fiestas de 15 si arroz con pollo que lleva 15 días en la nevera y pareciera que estuviera cobijado porque tiene una capita de moho blanco peludo por encima que más que arroz parece que fuera un frais pudding acurrucado les digo papá que la intoxicada que se mete uno con ese arroz con pollo le deja uno ese asterisco inflamado como timbre bus aquí no tiene que esperar uno en un paradero para poderse bajar uno se tira donde quiera aquí la mamá le da uno de desayuno la comida del día anterior con la disculpa de que es calentado este es el único país del mundo donde usted va a mercar le da ñapa usted merca y va para la casa en un semáforo compra mandarina en otro le venden aguacates y en otro le quitan un espejo por andar jodiendo comprando mamoncillos aquí la mamá no nos deja caminar descalzos aquí si a usted le cortan la luz papito con dos cables se pega a la luz del vecino y todos felices aquí todo el mundo le regala uno wifi y lo mejor vivimos orgullosos de tener las mujeres más hermosas del mundo desde el principio de la humanidad si no me creen pregúntenle en Amparo me gusta siempre contar los cuentachistes vienen de diferentes partes del país y siempre hacemos la invitación para que los interesados vengan participen no es fácil todos ustedes saben que pararse aquí y lograr que ustedes se rían y lograr transmitir eso allá casita pues tiene es un reto muy grande pero igual ustedes lo pueden hacer todavía cuentachistes arroba caracoltever.com.co primera continuación viene de Pizarro Chocó que es una isla le decía yo a él bueno para llegar o venir de allá dice no hay que llegar a Quipdova o en Aventura y de ahí coger avión o se va en dancha se va imagínese viene desde allá viene a presentarse es la segunda o tercera oportunidad que está con nosotros aquí en el programa su nombre es John Leimer Moya Martínez de Pizarro Chocó un aplauso fuerte gracias gracias buenas noches mi nombre es Neymar Olegario Lukaku Dembélé Marmolejo Ocodó soy futbolista y ahorita les voy a contar mi trayectoria mi trayectoria inició en Bosa de ahí cogí un carro me vine por toda la gente y me vayé aquí en la avenida Azúa yo soy volante de construcción en los entrenamientos volanteo y ya en la tarde trajo construcción sí pero yo cuando era niño yo era delantero sí yo vendía adelantales implementos para la cocina hasta que un empresario me escurrió un empresario me escurrió que le estaba cobrando más de lo normal y a mí me dio mucha pena yo estaba más penado más penado que ducharse con mi abuela pero él vio que yo tenía talento ya me entiendes me cogió la mano y me llevó para un estadio yo nunca había entrado a un estadio yo no conocía un estadio por dentro la alegría se me notaba en el brillo de los ojos yo estaba alegre y estábamos allá y me montó la mano en el hombro y señalando me dijo ¿están viendo esa puerta? y yo estaba alegre sí en ese momento me hizo la propuesta más jugosa de mi vida y me dijo en el local vas a vender jugos los vasos grandes a 3.000 y los más pequeños a 1.500 y yo así pero eso no es un impedimento eso no es un impedimento para que yo luchara y luchara hasta volverme profesional gracias a Dios hoy soy profesional sí soy profesional de vigilancia y escribí una bobeca aquí cerquita del canal no mentira eso era un chiste que yo quería echar de ese tiempo acá en Samos Felices no luché volviendo al fútbol luché y hoy soy profesional la temporada pasada hice 28 sí 28 columnas porque ya les dije que también trabaja construcción a veces juego de pivo sí yo pivo y mi novia paga oiga las dos temporadas que pasaron estuve en el mejor equipo de Argentina sí pero me dio mucha tristeza porque esta semana me jugué boca sí me jugué boca y me arranqué como cuatro dientes oiga la otra vez estaba jugando en severo partido metí dos pases y me salió positiva la prueba anti-opin serio es que hay unos jugadores hay unos jugadores que después que son profesionales llegan a la dragadición se drogan y yo no soy así yo no soy así porque yo me drogaba desde antes de ser profesional serio serio y son cosas que no podemos permitir en nuestra carrera porque eso daña nuestra carrera deportiva uno tiene que conmendarse a Dios y no deja que esas cosas malas lleguen así que cuando ustedes sientan que su carrera deportiva está fracasando ahora sí si tú sientes que estás quebrado y no te puedes dar los lujos que te he dado antes porque estás más quebrado que un bulto de canela ahora si tú sientes que tus supuestos amigos te abandonaron porque tienes más deudas que un candidato presidencial después de las elecciones ahora si tu mujer te abandonó porque más plata tiene un malabarista de semáforo ahora sí ahora que te des cuenta que mucha gente no está por lo que vos sos sino por tu dinero por Dios ay 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 abuelito a mí la verdad no me suena mucho la idea que usted quiera montar en este carrusel recuerde que usted se marea hasta boleando un talego por Dios no 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 te vas pero cuando denme esta oportunidad cuando vuelvo a tener una oportunidad como esta tal vez la próxima oportunidad será en un coche un lebreo ay abuelito no me diga esas cosas y yo lo quiero mucho lo que pasa es que yo estoy completamente segura que a la segunda vuelta de estar usted en este carrusel usted va a botar todo el almuerzo no y recuerde lo que dijo también el doctor que su ego está más dañado que los buses del CIP del CIP mire el que debe estar borracho es su papá que debe estar por ahí en algún lugar del parque jartando cerveza y concedanme este deseo a mi nietecita para montar ay bueno ya 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 abuelito ya déjela a la hora le voy a conceder el deseo de montarse en el carrusel pero yo no quiero ver le voy a pagar la montada mire le encargo aquí venga para acá yo lo monto yo no me llamo chucho no chucho que venga para acá abuelo abuelito ay abuelito ¿qué le pasó abuelito? yo se lo dije yo por eso no quería que se montara acá abuelito pero madrecita no se preocupe que si querés yo le devuelvo la plata de la montada no no abuelito yo le dije a usted que se iba a marear montándose acá no pero es que no se alcanzó a montar subiéndose ese dispaño y ahí quedó venga abuelito yo no hubiera montado al policio bueno hoy llegando ya Mane a la parte final agradecer la presencia de Rubén Darío Mancilla que vino de Tuluá el negro del Guasá también Alexander Sarmiento de Bogotá John Leymar Moya de Chocó de Pizarro Chocó y el ganador del programa anterior el Maestro Lin para todos ellos un gran aplauso en los 30 chistes hoy vamos a ver si Maestro Lin defiende bien vamos a ver Gato como les va y lo interesante de la energía de hoy del programa de hoy es que desde el principio hasta el final tuvieron esa actitud esa alegría esa energía que le pudimos transmitir a todos ustedes hasta la casa ya como tú lo dices llegó la hora de saber quién va a ser el gran ganador de esos 2 millones 500 mil pesos y que vuelve y repite y viene acá el próximo sábado a seguir defendiendo ese tipo Penzi traviesa nuevo sencillo gracias por compartirlo hoy con nosotros y con y bueno con Víctor que vino a acompañarte hoy así que siempre bienvenido a Sábado Felices gracias gracias vamos a ver con el segundo sí señor el negro del Guasá el negro del Guasá gracias a Rubén Carío Manuel bienvenido siempre y adelante con el primer muestro esta noche bueno y continúa por otra semana el maestro Lee el maestro Lee repite gracias a todos los participantes al maestro Lee y así vamos llegando al final del programa qué alegría buenísimo repitió buenísimo repite Gato pero lo interesante de venir a participar es dejar un mensaje y mandarlo a través del humor para eso estamos nosotros acá para dejar siempre esos mensajes positivos y para cumplirles la cita como siempre dentro de ocho días vamos a estar igual acá destensionándolos de toda la semana al grado calificador muchas gracias al público aquí presente a Pijao a nuestros señores queridísimos reclutamientos ya estaba ya medio angustiado pero salimos airosos no hubo problema ustedes en casa gracias por preferirnos desde hace 46 años y saben que en Colombia para el mundo el humor tiene un nombre y ese es Sábado Felices nos encontramos la próxima semana gracias gracias